Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Manga completo. El gigante de la luz al principio, matando a los dioses. Capítulo 211. Además, si no se hace nada más, el dragón esmeralda realmente morirá. Justo cuando Liliana estaba más nerviosa. Sonó una voz tranquilizadora. Era la voz de Sumo. Como dios de la desobediencia, intimidas a los animales y a las niñas tan pronto como llegas, ¿te pueden llamar un héroe así? Sumo, que apareció en algún momento desconocido, detuvo a Perseo, quien se negó a seguirlo. Con expresión plana, conversó con el dios de la desobediencia frente a él. Rey. Solo entonces Liliana sintió una fuerte sensación de alivio. Finalmente entendió por qué el mundo honraría al asesino de dioses como rey. Porque, ante la calamidad el dios de la desobediencia. El asesino de dioses es la única existencia que puede resistirlos. Pensando en la sorpresa entre Erika y yo. El caballero de cabello plateado G también comenzó a pensar en jurar lealtad. Simplemente no sé si el rey está dispuesto a aceptarse a sí mismo. Capítulo 160. Matar a los dioses con el ojo demoníaco de la muerte. El golpe mortal fue detenido por Sumo. Perseo mostró una expresión algo sorprendida cuando se negó. Parece que no es una persona común y corriente que pueda detener mi hermoso golpe. Entrecerrando los ojos, recordó algo. Parece que eres el asesino de dioses de esta era, ¿verdad? Así es. Sumo asintió. Vine aquí para tomar tu cabeza. Es genial que te hayas sentido atraído. A diferencia de otros dioses. El método para convocar a Perseo a descender a la tierra se menciona en el libro original. El dios héroe, famoso por matar dragones y serpientes, necesita sentirse atraído por los dragones y las serpientes. Y así, Nápoles las ruinas subterráneas de este lugar pueden convocar dragones. La razón por la que Sumo vino aquí fue para usar el dragón para atraer a Perseo, el asesino de dragones. Ahora parece que el efecto es bueno. El comentario inicial es sobre quitarme la cabeza. Perseo no se enojó cuando escuchó esto. Más bien, por el contrario, tenía una sonrisa emocionada en su rostro. Esa es la expresión de un soldado. No odio a un oponente contundente como tú. Sin embargo, antes de eso, ¿puedo cortar ese dragón primero? Como héroe, no me gusta rendirme a mitad de camino. Perseo miró fijamente al dragón esmeralda junto a Sumo. No. Siempre ha sido el karma de un héroe desafiar a los dragones malvados. Perseo es el dios desobediente que se sintió atraído por esto. Aunque después de ver a Sumo, encontró un oponente igualado. Pero si era posible, todavía quería acabar por completo con la vida del dragón anterior. Escúchalo. Sumo miró de reojo. El dragón esmeralda moribundo y gravemente herido parecía lamentable, y sus dos alas estaban tan dañadas que sólo quedaba el esqueleto y la piel apenas unida. Según la biología normal, no podría volar en este estado. Pero los dragones no son tales criaturas. Aunque está acostumbrado a batir sus alas, como criatura formada por las venas condensadas de la tierra, no necesita acatar las leyes de la física. Los dragones pueden volar incluso sin alas. Sin embargo, a juzgar por la apariencia del dragón esmeralda, deliberadamente mantuvo su postura de vuelo, probablemente por el bien de Liliana en su espalda. Después de todo, la bruja es su compañera. Aunque Liliana puede volar ella misma, el dragón esmeralda no lo sabe. A juzgar por la apariencia de Liliana, ella tampoco pareció darse cuenta de los pensamientos del dragón esmeralda. Sin embargo, después de que Sumo llegó y detuvo al dios de la desobediencia. Liliana inmediatamente dirigió al dragón esmeralda y se escondió detrás de Sumo. Ser testigo de que Sumo se salvó de las manos del héroe de acero. Jade Dragón finalmente entendió que Sumo no quería lastimarse. Después de lanzar un grito de agravio, inmediatamente se escondió obedientemente detrás de Sumo. Mirándolo así, se estima que no volverá a negarse, pero le dará la bienvenida a Sumo para que lo monte. Es una pena que Sumo no tenga ese plan ahora. Lo siento, me niego. Le dijo a Perseo. Luego, mirando a Liliana detrás de ella, ordenó. Lily, toma a este tipo y retrocede. Aunque el caballero dragón suena bien, no es necesariamente una ventaja en la batalla contra el dios de la desobediencia. La fuerza de este dragón gigante no es muy buena. Sin mencionar que el oponente sigue siendo un héroe que restringe al dragón y la serpiente. Montar un dragón frente a este tipo de dios es básicamente una cuestión del cuchillo del oponente. Comprendido. El caballero de cabello plateado G sabía que el poder de combate de los dos bandos era pobre, por lo que, naturalmente, no excedería sus capacidades y querría ayudar. Tampoco será una debilidad en este momento. Después de hacer que el dragón esmeralda se fuera volando. Liliana volvió la cabeza y le dijo en voz alta a Sumo. Rey. El dios de la desobediencia se declaró hace un momento y el nombre del enemigo es Perseo. Si no puedes ayudar en la batalla, también puedes ayudar fuera de la batalla. Liliana sintió que era necesario transmitir esta información a Sumo. Veo. Sumo agitó la mano. El viento aullante rápidamente alejó al dragón esmeralda y a Liliana. Frente a él, Perseo, el dios de la desobediencia, no tenía intención de detener al dragón esmeralda. También sabe que no tiene capacidad para detenerse. El asesino de dioses frente a él se había encerrado firmemente. Si iba tras el dragón esmeralda, el asesino de dioses que tenía delante le asestaría un golpe fatal. Este trato no vale la pena. ¿Quién es él? Ser un héroe. Un guerrero que arde con fuego, con hierro en la mano, conquista la tierra. Las serpientes dragón son ciertamente sus enemigos, y el rey demonio no es una excepción. El Sumo frente a él es su enemigo sin importar su identidad o su propósito. Solo mirando tu expresión, ¿no pareces sorprendido? Perseo arqueó las cejas y miró a Sumo con sorpresa. Liliana tenía razón. Para la gente y la bruja, no fue tacaño al informar su nombre. Pero si se enfrentara al diablo, tal vez no fuera tan flanco con su mal gusto. En la mitología, Perseo es un héroe muy astuto. Pensé que la bruja simplemente se retiraría, pero no esperaba revelar su verdadero nombre antes de irme. Lo que lo sorprendió aún más fue que el asesino de dioses frente a él no parecía sorprendido. Perseo, tal vez tú seas el dios en este momento. Sumo dijo de manera significativa. Pero en comparación con esto, tienes otra capa de identidad, pero tiene una relación considerable con los dioses que maté antes. Anterior. Mi dios principal es Kabulla. Capítulo 212 El oeste del este y o el dios sol del este. Tan pronto como salieron estas palabras, Perseo cambió repentinamente su expresión. Vuelvete digno y serio. ¿No sale siempre el sol por el este y se pone por el oeste? ¿No viene del este? Si lo crees así, es demasiado simple. Simplemente basado en la ubicación donde se encuentran ahora los dos, Roma. Al este de la antigua Roma, un país muy competitivo, naturalmente recuerda a Persia. Y cuando se trata de Persia, deja que este viejo amigo te salude. Como dijo Sumo, levantó la mano y explotó con poder de hechizo. Activó el poder dios de la guerra en el este y convocó a la encarnación del jabalí. Rugido, apareció la bestia azul negra, el jabalí, con una fuerza opresiva más fuerte que el dragón esmeralda anterior, corriendo hacia el dios de la desobediencia frente a él. Cabe mencionar que aunque ambos están en el aire. El Boar Avatar en sí tampoco vuela. Pero con su propio poder explosivo y poder de expulsión. Jabalí después de ser convocado. Todavía como un misil, de repente se lanzó hacia Perseo. Como fuerza de impacto, es incluso suficiente para expulsar directamente una bestia divina de la tierra a la luna. De hecho, este nivel no es difícil para él. Y frente a la feroz encarnación del jabalí frente a él. Perseo sólo mostró una sonrisa impotente. Al ser expuesto tan rápidamente, ¿eres realmente un asesino de dioses, no un dios con sabiduría y autoridad? El origen del dios sol procedente del este es bastante complicado. Pero en Roma, si quieres volver a las raíces, además de a Helios, el dios sol de la mitología griega. De hecho, lo más importante es el dios sol de Persia. Después de todo, el nombre Perseo tiene el significado de una persona de Persia. Y menciona al dios sol persa. Naturalmente, sólo existe aquel que adora el zoroastrismo. Es decir, el dios del ejército zoroastrico que su mamá mató antes y el maestro servido por Huelleslana. Mitra, el dios de la luz y el contrato. También es el verdadero cuerpo del dios desobediente frente a él. En el momento en que vio al jabalí encarnado, lo entendió. El asesino de dioses del lado opuesto no estaba tratando de ponerse a prueba, pero realmente entendía su identidad. La encarnación del jabalí que guarda el contrato y la encarnación del caballo blanco que guarda la luz. Estos son los poderes que otorgó al dios guardián del Dharma Veleslana cuando era el dios del sol Mitra. Después de darme cuenta de esto. Perseo tampoco fingió. Tiene un enfrentamiento, él es Mitra. Desaparecer. Perseo negó levemente con la cabeza. Detrás de él apareció el resplandor del sol. La luz es sólo un vistazo. Frente a él, la aterradora figura del jabalí desapareció instantáneamente. La luz es impotente frente a una luz más fuerte. Veleslana es una guerrera de la luz. Mitra era el maestro de Veleslana. Por tanto, Perseo sólo necesita utilizar el poder de Mitra. Puede sellar fácilmente el poder de Veleslana. Esta es también la única némesis de la habilidad de nivel de error de Veleslana. Afortunadamente, Sumo había esperado este punto. Ya no uso otros avatares para realizar pruebas. Sacudió la cabeza. Ya sea el caballo blanco o el viento, excepto por el poder del habla de la espada dorada, me temo que no tendrá ningún efecto en ti. En rigor, la espada dorada que forja la sabiduría también será contrarrestada por el poder de Mitra. Es sólo que la espada dorada se puede forjar en una cantidad considerable debido a la comprensión de el poder de los dioses. No importa si está parcialmente compensado. Siempre que la velocidad de fabricación sea lo suficientemente rápida, es posible tener un efecto sobre Perseo frente a él. Kusanagi S. Godou en el trabajo original se basó en este efecto para derrotar al oponente. Sin embargo, en las batallas del libro original, el aura del protagonista todavía jugaba un papel considerable. De lo contrario, sólo con el poder de Veleslana, es casi imposible derrotar a Mitra frente a él. La moderación es mayor que el cielo y el ataque especial es el dios del sol. Este tipo de cosas es eficaz tanto contra el enemigo como contra nosotros mismos. Ja ja ja. Exactamente. Perseo sonrió alegremente. Veleslana es mi compañera y su poder no tiene ningún efecto sobre mí. ¿Qué te parece? ¿Quieres admitir la derrota? Aunque no sé cuántos dioses desobedientes ha matado el asesino de dioses frente a él. Pero a juzgar por la edad de la otra parte, no debería ser demasiado. Por tanto, Perseo tuvo mucho tiempo. ¿Admitir la derrota? Sumo se rió entre dientes. Es demasiado innecesario contar chistes y es demasiado vergonzoso querer usar esta frase como tus últimas palabras. Dicho esto, no es necesario continuar la conversación. Los dos se miraron con ojos tranquilos y peligrosos. Vamos. No olí es bueno, Perseo fue el primero en atacar y cortó a Sumo con su cuchillo largo. Sonido metálico. Sonó el sonido de armas chocando. El maestro Beijing, que estaba cubierto por la arrogancia armada de Sumo, recibió fácilmente el corte del oponente. Y lo reprimió con un poder sorprendentemente extraño. ¿Eres realmente humano? Solo le tomó dos segundos a la expresión de Perseo cambiar de relajada a sudor frío. Nunca imaginó que el asesino de dioses frente a él no usara su poder, pero podría reprimirse por un gran margen en términos de fuerza. Este no es el poder que debería tener un asesino de dioses. Es solo una pequeña aventura. Sumo, naturalmente, no tenía la costumbre de salir de la bandeja. Sin la bendición del poder, el poder del asesino de dioses no es sobresaliente. Pero Sumo ha integrado el poder de muchos mundos y lo ha actualizado varias veces. Además, él en One Piece World ya tiene el poder de mover montañas. Con tantas cualidades físicas fusionadas, incluso el dios de la desobediencia, sin la herencia de un poder extraño, definitivamente no sería su oponente en términos de fuerza. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Como dios héroe, las artes marciales de Perseo son de primera categoría incluso entre los dioses desobedientes. Sin embargo, en la batalla con Sumo, fue firmemente reprimido. Ya sea aptitud física, manejo de la espada o conciencia. Todos los aspectos fueron aplastados hasta la muerte. En apenas unos segundos de lucha, se enfrentaron innumerables veces. Confiando en sus magníficas habilidades en artes marciales y el equipo mágico en su cuerpo, Perseo apenas podía afrontar. Pero también se estiró rápidamente. Capítulo 161 El amor de la última reina madre de Pandora se agria. La feroz confrontación fue tan rápida como un relámpago y un trueno. El corte provocó una tormenta. Debido al combate cuerpo a cuerpo, Sumo no usó energía de espada, por lo que no causó ningún desastre a gran escala. Anterior. Mi dios principal es Caguilla. Capítulo 213 Sin embargo, el poder del manejo de la espada no se ha debilitado en lo más mínimo. Después de todo, pase lo que pase, el poder de la energía de la espada es sólo una extensión de la espada. La altura de la fuente no excederá su nacimiento. Espada el poder del ki no excederá el corte de la espada. Bajo este tipo de ataque tormentoso, Perseo parecía incapaz de resistir. Pero, después de todo, es un dios héroe. Las artes marciales puras no son tan buenas como las de Sumo, pero no se quedan atrás. Viendo que poco a poco va perdiendo el aire y pronto será derrotado en combate cuerpo a cuerpo. Algún tipo de determinación brilló en los ojos de Perseo. Sencillo, con la intención de utilizar una lesión, este. Libro. Por. FL, IP. PD. Entero. Administración. Más nuevo, Julian. Departamento de 134. 3177-47-8 por lesión. Este enfoque no es de ninguna manera una buena política, pero en esta situación no hay mejor manera. De todos modos, él tiene el poder de curarse a sí mismo. Perseo, que ocultaba sus signos vitales, dio un paso adelante hacia un lado, con la intención de usar su cuerpo del héroe de acero para detener la espada de Sumo. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. El poderoso cuchillo en la otra mano cortó el pecho y el abdomen de Sumo sin piedad. No es que no quiera cortar hasta el corazón, es sólo que ya es demasiado tarde. ¿Lesión por lesión? ¿Quieres intercambiar varas de sangre contigo mismo? Sumo, quien inmediatamente entendió el plan de la otra parte, tenía una pizca de diversión en sus ojos. Frente a la decisión de Perseo. No sólo no evadió, sino que la espada se volvió más feroz. Perseo había esperado este tipo de reacción. Intercambiar sangre o evitarlo, esta es una elección muy normal. No es que no haya visto a un héroe como Sumo que nunca retrocede y cambia lesión por lesión. Por lo tanto, el poder divino de Perseo explotó y su ataque se volvió un poco más rápido. Sin embargo, fue en 953 cuando su cuchillo estaba a punto de acercarse al abdomen de Sumo. Cuando está a punto de ser cortado. El dios de la desobediencia finalmente notó la anormalidad en los ojos del Godeslayer frente a él. Esa pupila iridiscente definitivamente contenía un poder aterrador. Es sólo que es demasiado tarde para arrepentirse y dudar. Eligió poner todos sus huevos en una sola canasta. Y del lado de Sumo. Después de entender que el rival quiere cambiar lesión por lesión. Inmediatamente abrió el ojo mágico de la muerte. Según el escenario de Shingyue World, el ojo del demonio inmortal no debería poder matar a Dios. Porque Dios mismo no tiene ningún concepto de muerte. Sin embargo, esta afirmación no resiste el escrutinio. Después de todo, no importa en esa mitología, no son pocos los dioses que fueron asesinados. Incluso el cristianismo monoteísta, el hijo de Dios, tiene antecedentes de haber sido ejecutado. Es una broma decir que a los dioses no se les puede matar. Sin embargo, los dioses primitivos como Tiamat no tienen configuraciones especiales como el concepto de muerte, y existen en el mundo Shingyue. Sin embargo, no tiene nada que ver con Godeslayer World. El asesino de dioses del mundo de los asesinos de dioses. Es el dios rebelde de la desobediencia quien realmente mata. En otras palabras, solo es necesario devolver a los dioses a la mitología. No necesita alcanzar el nivel de destruir su divinidad. Además, el propio Sumo tuvo la experiencia de matar dioses. Por tanto, no es difícil comprender la muerte de Dios. Solo no hay muchas líneas muertas, casi no hay puntos muertos. Después de notar los puntos muertos y las líneas muertas en Perseo, Sumo se sorprendió un poco. ¿Debería decirse que es digno del dios héroe del acero? Aunque no sé si Perseo tiene la habilidad defensiva de protección de acero como el rey espada Tongi. Sin embargo, se puede juzgar eso. Incluso sin poderes similares, la defensa física de Perseo es muy superior a la de los desobedientes ordinarios. Dioses. Quizás sea por la gran pureza del acero. El poder defensivo de este héroe de acero es mucho mejor que el de Veleslana, que fue asesinada antes. Incluso si es el ojo mágico de la muerte, no puede detectar demasiadas debilidades. Después de todo, no importa cuán fuerte sea la configuración del ojo del demonio inmortal, todavía es necesario verlo. En sí misma no es una fuerza absolutamente invencible. Es solo un producto inacabado de Dead e Ye de valor. Quizás en el futuro. Después de comprender más sobre la muerte, el ojo mágico de la muerte puede evolucionar para ver a través del punto muerto del dios de un vistazo. Incluso puede lograr el efecto aterrador de la mitología. Con solo una mirada, es posible realizar un ataque mortal instantáneo a un dios. Alcanzando el nivel de matar a los dioses con una sola mirada. Pero al menos por ahora, sus letales ojos mágicos no han alcanzado ese nivel. Es solo que en términos de fuerza, ha alcanzado el reino de los dioses. Pero eso es suficiente. Reír. Un maestro plateado cubierto de oscuridad y dominante. Cuando Perseo no pudo esquivarlo, golpeó la línea muerta del pecho de Perseo. Como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Corte esta fecha límite sin problemas. La sangre del dios de la desobediencia fue salpicada como una hermosa flor. Siempre que puedas ver la fecha límite. Puede ignorar por completo la defensa. El poder aterrador del ojo del diablo hizo que Sumo ignorara por completo el poder defensivo del cuerpo templado del dios del héroe del acero. Casi lo corto de inmediato. Y Perseo, gravemente herido. Pensé que al menos podría golpear al asesino de dioses frente a mí. Al menos, es posible cambiar una lesión grave por una lesión menor, ¿verdad? Sin embargo, la castración de Aoudao fue un poco más violenta. Pero estaba solo media pulgada más cerca del pecho de Sumo. Por alguna razón, la piel de Sumo no se podía tocar en absoluto. Sin mencionar causar daños. Esto es y la restricción del espacio. Finalmente consciente de este poder inexplicable, se dio cuenta de que si no usaba su poder, sería imposible lastimar a Sumo. Perseo tomó una decisión decisiva, arrastró su cuerpo gravemente herido varios kilómetros hacia atrás y aterrizó directamente en el cráter del Vesubio. Esta distancia, para el asesino de dioses y el dios de la desobediencia, es solo un grado que se puede cruzar en un suspiro. Por lo tanto, pal, vead, Uges todavía parecía alerta. Sin embargo, después de notar las heridas en su cuerpo, no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica. El plan ha fracasado por completo, ¿por qué tienes tanto poder? ¿Cuántos dioses has matado? Este dios desobediente finalmente se dio cuenta de que subestimaba gravemente al otro lado. ¿Qué clase de asesino de dioses novato es Sumo frente a él? Él es simplemente el gran asesino de dioses. Sin mencionar la fuerza repulsiva que puede interferir con el espacio. Solo por el cuchillo que la otra parte le cortó antes en el pecho y el abdomen, sufrió un daño inimaginable. Riñones, hígado, pulmones, bazo y a excepción del corazón, otros órganos han quedado completamente necróticos. No se trata de la destrucción de un simple órgano, sino de un estado similar al de la muerte directa. Originalmente, Perseo quería intercambiar heridas por heridas. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 214. Confía en su propia y poderosa capacidad curativa. Incluso si se intercambian las heridas, él mismo puede curarse rápidamente. Pero ahora, no importa cómo movilizó su poder divino. Los órganos internos destruidos por la otra parte ya no podrán restaurarse. Es decir, en un sentido conceptual, estos órganos internos de uno mismo han sido destruidos. ¿Qué poder tan aterrador es este? Es como la guadaña de la muerte. Esto es un secreto comercial. Sumo parecía no tener ningún comentario. De hecho, el poder el Señor del Cielo ya se ha activado detrás de escena. Reuniendo Maná, esperando asestar un golpe atronador al oponente gravemente herido. Parece que voy a enfrentar una derrota como esta hoy, realmente no es hermoso. Perseo negó con la cabeza y suspiró cuando se negó. De hecho, también estimuló su propio poder entre bastidores. Después de un suspiro. Los dos cambiaron de cara al mismo tiempo. El sable en la mano de Perseo cambió instantáneamente a un arco largo y una canasta de flechas apareció detrás de él. Disparó su arco y flecha en un instante. En lugar de apuntar a Sumo, apuntó al Sol sobre el cielo. Sol que sale por el este, dame fuerzas. Dale a mi enemigo, el rey demonio asesino de dioses, el hierro para derrotarlo. La palabra espíritu que llamó Sol le dio el poder del disco solar. Esa flecha ordinaria, cuando se disparó muy por encima del cielo, inmediatamente se partió y se convirtió en miles de rayos de luz. Miles de flechas que contenían llamas solares cubrieron todo el espacio alrededor de Sumo. Este golpe es inevitable. Los superpoderes probablemente no serán útiles. Después de darse cuenta del poder contenido en la flecha, Sumo abandonó la práctica de usar la repulsión para rebotar. Los superpoderes de nivel LV5 son poderosos, especialmente su versión mejorada. Incluso puede bloquear el ataque ordinario del dios de la desobediencia. Sin embargo, no hay poder para detener a la autoridad. La mejor manera de lidiar con la autoridad, por supuesto, es usarla para enfrentarla. Entonces ¡Bum! ¡Auge! El trueno deslumbrante que se había estado gestando durante mucho tiempo cayó repentinamente del cielo. Miles de rayos derribaron directamente todas las flechas que contenían a Yanian. Entonces, una aterradora columna de trueno con un espesor de más de 10 metros bombardeó sin piedad la parte superior de la cabeza de Perseo. En este momento, Perseo, que resultó gravemente herido, convocó a regañadientes a Yanian para luchar contra él. Tianlei y Tianuo inmediatamente comenzaron a competir entre sí. Afortunadamente, este es el mundo de los asesinos de dioses y no hay sobrecarga de lo contrario, el monte Vesubio probablemente entrará en erupción debido a esto. En Perseo, cuando usa a Yanian y Tianlei para luchar. Tampoco olvidó la existencia de Sumo. Después de sobrevivir a una ola de truenos mortales, estaba a punto de buscar la ubicación del enemigo. Pero descubrió que Sumo había desaparecido. ¡Ups! Su corazón se hundió. La vigilancia se ajustó al más alto nivel, pero ya era demasiado tarde. Técnica de asesinato de siete noches. Nirvana y funda de destello. Prisión Samana. Soplo. Ataques como fantasmas golpearon al mismo tiempo desde el punto ciego de su vista. Los ojos mágicos que brillaban con brillo iridiscente aportan el poder de matar. Cuando Perseo no tuvo tiempo de defenderse y la defensa resultó completamente ineficaz. Sumo le atravesó el corazón con una espada. Mata al dios de la desobediencia en un instante. Capítulo 162 La luz correcta del asiento derecho de dios en el espacio de niebla. Sumo ha sido experto durante mucho tiempo en matar dioses. Sin embargo, esta es la primera vez que los dioses son derrotados sin la ayuda de Ultraman Tiga. En particular, se enfrentaba al dios de la desobediencia que lo restringía. Sumo está bastante satisfecho con el resultado de la batalla que tiene delante. Solo I y Perseo, el dios de la desobediencia, cayó al suelo, su figura se desintegró en la luz después de desaparecer. Sumo no se relajó por esto, sino que se quedó donde estaba, como si esperara algo. Después de unos minutos. A unos cientos de metros cerca del lugar donde murió Perseo. Las partículas de luz brillan y rebotan. Finalmente, al igual que la plastilina, se fija en una postura humana. Perseo, el dios de la desobediencia, resucitó. Pero I, en este momento, no está contento por la resurrección. Al ver a Sumo mirándolo en silencio, Perseo se angustió mucho. Incluso entonces, frente a Polidectes, que codiciaba a su madre, no se sintió tan angustiado. ¿Puedes ver el futuro? El héroe de Acero mostró una expresión de dolor que no encajaba con el estatus de un héroe. Incluso puedes adivinar que tengo la capacidad de resucitar. El sol que se pone por la tarde volverá a salir al día siguiente. Esta herencia de la resurrección de entre los muertos. Es la gracia de la fuerza vital representada por el sol. Independientemente de la física, el sol es una bola de fuego de fusión nuclear con características extremadamente destructivas. Pero en el misticismo, el sol es un símbolo de vitalidad. La capacidad curativa mostrada por Perseo antes es la gracia del sol. Usa lo último de tu poder divino para volver a la vida. Perseo originalmente quería esperar hasta que terminara de descansar antes de desafiar a Sumo. Inesperadamente, la otra parte no se dejó engañar en absoluto por este truco. Agáchate hasta que te reanimes. En el juego, esto se llama abuso, un comportamiento hostil. Más que prever el futuro, me gusta recordar el pasado.go. Sumo lo dijo. Recuerda el pasado. La trama que viste. Perseo no entendió esta oración, pero también supuse que Sumo debía haber conocido su identidad y habilidad de alguna manera. Después de darse cuenta de esto, su expresión fue un poco aliviada. Si ese es el caso, entonces realmente no estoy agraviado. Sin embargo, incluso en este caso, no tengo la intención de atraparlo sin luchar. La rendición no es un héroe. Perseo previó su propia derrota, pero aún así se acerró a la espada. Sintió que todavía podía luchar. Entonces sí, en menos de diez segundos, Perseo estaba completamente en la calle. Un auténtico regreso a la mitología. La razón por la que esto se puede confirmar no es por nada más. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 215. Fue porque Sumo volvió a sentir la llamada de Pandora. Siguiendo el poder de invocación, Sumo entró al inframundo. La bruja con cabello morado y con las gemelas estaba obviamente muy feliz después de ver a Sumo responder a su llamada. Buen trabajo, mi hija más dulce. Tratar con tipos malos como Perseo es aplastar su orgullo directamente y matarlos con artes marciales. Que se convenzan esos odiosos corazones de acero. Será mejor que les enseñes una lección inolvidable. Acaba de entrar y Pandora saltó felizmente sobre Sumo. Una mirada de orgullo como ver a su cachorro finalmente aprobar el examen de King Bey. La mirada engreída es un poco linda. Pero, en cuanto a un resentimiento tan grande, al escuchar sus palabras, Sumo no pudo evitar quejarse. ¿Entonces me llamaste aquí solo para decir esto? Es solo por esto, es algo que vale la pena celebrar. Pandora replicó con los labios fruncidos. Esta reacción es demasiado exagerada, dijo Sumo. Aunque él lo dijo. Pero no es que Sumo no pueda entender el estado de ánimo de Pandora. Pandora es una bruja y una de las diosas madres de la Tierra. Y el dios héroe del acero encabezado por Perseo, lo que más le gusta hacer es matar serpientes dragón. El dragón y la serpiente son dependientes de la diosa madre Tierra y, en muchos casos, son incluso la encarnación de la diosa madre Tierra. Y la historia de los héroes de la cruzada de acero contra dragones y serpientes. En esencia, es la historia de la cruzada del héroe del acero contra la diosa madre Tierra y su degradación como miembro de la familia, esposa o hija. Por lo tanto, como la serpiente dragón siendo cruzada. Una bruja como Pandora odiaría naturalmente a un héroe de acero como Perseo. Y comparado con el muy disgustado héroe del dios del acero. Un rey demonio como Goxlayer resultó ser hijo de Pandora. Al ver al asesino de dioses que cultivó, decapitó a su enemigo. Pandora, naturalmente, estaba tan feliz que voló. Hay una gran sensación de alivio de que el hijo proteja a su madre cuando sea mayor. Eso no es una exageración. Pandora hinchó las majillas, tratando de empujar a Sumo para que se sentara en el suelo. Pero su pequeña figura ni siquiera podía llegar a los hombros de Sumo, por lo que tuvo que tirar de su manga para actuar como una niña mimada. Aunque no reconoció la identidad de la madre de Pandora, la bruja frente a él era de hecho su aliada. Entonces, después de pensarlo, Sumo se sentó en el suelo. Mira lo que esta bruja está haciendo. Después de ver a Sumo sentarse, Pandora se puso muy feliz. Aclarándose la garganta, advirtió a Sumo haciéndose pasar por maestra. El acero no es solo enemigo de nosotras las brujas, sino también enemigo de los asesinos de dioses. Aunque esta vez el acero, lograste derrotarlo. Pero en el lejano oriente todavía hay un acero más resistente, así que preste especial atención. Al escuchar las palabras de Pandora, Sumo se quedó pensativo. Acero más fuerte y debería referirse al jefe del mundo de los Godslayer, el rey del fin, ¿verdad? La misión del dios héroe de acero más fuerte es eliminar a todos los asesinos de dioses. Cada otra era viene. Para el asesino de dioses, es un objetivo imposible de evitar. Así es. Pandora asintió. Debido al pacto de los dioses, no puedo decirte mucho, pero el acero más fuerte es de hecho un enemigo muy poderoso. Aunque tienes el poder de un gigante de luz, no debes tenerle miedo al oponente, pero aún así tiene que ser cuidadoso. Al principio, Pandora todavía estaba un poco preocupada. Después de todo, el rey del fin ha matado a innumerables asesinos de dioses desde la antigüedad. Sin embargo, mirando hacia atrás hace unos días, Sumo mostró el poder abrumador del gigante de luz. Ella sintió que no había nada de qué preocuparse. Incluso si el rey del fin viene ahora. Este hijo de su propia familia también tiene la certeza de la victoria. Así que bastará con un pequeño recordatorio. Entiendo. Sumo asintió. También sabe mucho sobre el rey del fin. Por lo tanto, incluso si Pandora no pudiera dar información demasiado detallada, no importaba. Y buscando flores cero y sin mencionar el poder de Ultrama Antiga. Si puedes consigue la copa de la tercera ley. Incluso si no usas el poder de Ultrama Antiga, no perderás contra este tipo. Entonces, ten esto en cuenta. Está más preocupado por otro punto. El poder recién adquirido. Y sí, es exactamente lo que quiero. Siente el aumento de poder dentro de ti. Después de prestar atención a su naturaleza, Sumo inmediatamente mostró una sonrisa en su rostro. En términos generales, después de obtener la transformación física de Godslayer por primera vez. Después de derrotar a los dioses, no serás arrastrado al mundo inferior y podrás obtener nuevos poderes directamente. El trato hacia que Sumo es diferente y Pandora realmente lo prefiere. Entonces, después de llegar al inframundo. Solo entonces se dio cuenta de su nueva fuerza. El poder obtenido por el asesino de dioses está originalmente relacionado con su deseo interno, explicó Pandora a un lado. Es casi imposible que un asesino de dioses esté satisfecho con el poder que ha obtenido. ¿Lo es? Al escuchar las palabras de Pandora, Sumo negó con la cabeza. Y no estoy contento con eso. ¿Qué? Al escuchar sus palabras, Pandora quedó muy sorprendida. ¿Cómo es posible y el poder que obtuviste debería ser tu elección interna? La pequeña bruja frunció levemente el ceño. Mis propios hijos cuestionaron sus rituales. Esto es un incumplimiento del deber como madre. ¿Podría ser que mi propia ceremonia realmente salió mal? Estaba muy preocupada por esto y miró a Sumo con nerviosismo. ¿Con qué no estás satisfecho? Ella preguntó de inmediato. Sumo respondió de inmediato. Estoy un poco insatisfecho con la cantidad. Después de matar a los dioses, qué maravilloso sería obtener 10 u 8 poderes a la vez. Al escuchar esto, Pandora quedó estupefacta. Le tomó un tiempo darse cuenta y miró a Sumo quejándose. Niño malvado, no te burles de tu madre. De verdad y me asustó. Devuelve 10 u 8 poderes. Muchos dioses desobedientes no tienen esta cantidad de poderes. Eres demasiado codicioso. Por favor, reflexiona sobre ello por mí. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 216. La enojada Pandora reprendió suavemente a Sumo. No es sorprendente que Sumo lo tomara como oídos sordos. Los dos se quejaron y jugaron un rato. Sumo se fue y regresó al mundo real. Después de que él se fue y inframundo, en un espacio en blanco puro. La sonrisa en el rostro de Pandora no se desvaneció. La bruja de cabello morado y coletas gemelas se sentó en el suelo con las rodillas abrazadas. Miró fijamente la dirección en la que se fue Sumo. Después de mucho tiempo, dejó escapar un suspiro. ¿Este niño y cuándo podrá volver a hacerlo? Desde que Sumo mató a los dioses, este lugar se ha vuelto animado. Cada pocos días vengo a charlar con Pandora, Pandora, que lleva miles de años esperando, no está acostumbrada a la soledad de estar sola. La razón por la que Sumo fue convocado esta vez. Además de estar genuinamente feliz de que Perseo haya sido bloqueado. También está el asunto del rey delfín. Es más, podría ser que Pandora quisiera hablar con Sumo. Sin embargo, es posible que ella ni siquiera sea consciente de ello. El amor maternal va mal. 3. Capítulo 163 La Tercera Ley El método de convocar a los dioses con la luz adecuada después de regresar del inframundo. Sumo regresó al cráter del Vesubio. Luego, sacó su teléfono móvil y contactó a Liliana y Erika. A esta hora, ha llegado la noche. Volver a Cerdeña en este momento está demasiado ocupado. Quédate aquí por un día. Erika, que recibió la llamada de Sumo, acababa de llegar a la asociación mágica local no hace mucho. Estaba a punto de decirle al mago local que el asesino de dioses y el dios de la desobediencia podrían estar en guerra aquí. Luego, me enteré por la llamada telefónica de Sumo que el dios de la desobediencia había sido cruzado. La mente de Erika se quedó en blanco. ¿Cómo puede ser tan escandaloso? Pero pensó que su maestro era Sumo. Solo entonces se calmó. Sí, mi maestro es así de escandaloso. Después de preguntar, a excepción de la destrucción de las ruinas subterráneas en tierra de nadie, la ciudad entera no ha sufrido ningún desastre. Por lo tanto, Erika, que se sintió aliviada, una vez más tuvo una nueva comprensión de la fuerza insondable de Sumo. Esta vez ni siquiera me transformé en un gigante de luz. En este estado, el dios de la desobediencia puede resolverse sin ningún movimiento. Digno de ser tu propio señor. Después de confirmar, inmediatamente encontró un lugar para vivir en el área local y fue al monte Vesubio para encontrarse con Sumo, Liliana y otros. Ninefaitre Erika es, en efecto, una pequeña ama de llaves cariñosa. Poco después de notificarle, Sumo se acostó tranquilamente en el palacio. Mientras espera la cena. Entró en el espacio brumoso. Y después de llegar al espacio brumoso. Godkiller Sumo vio que el número de Sumo parecía haber aumentado en dos. Sin embargo, no era un recién llegado, sino un anciano con el que estaba familiarizado. Sumo en el mundo prohibido y Sumo en el mundo del malentendido. Después de la reunión. Naturalmente, fue un choc a esos cinco familiar. Solo entonces se enteró Sumo del Godslayer World. ¿De verdad entendiste el método de castigo del lugar de la luz? Esto es una cosa buena. Posibilidad de invertir directamente el orden de precedencia. Consigue el hechizo de ataque especial. Incluso para los asesinos de dioses, es una habilidad muy práctica. Si tuviera este poder ahora mismo, podría haber eliminado a Perseo en un minuto. Incluso si el oponente es el dios héroe del acero, es inútil. Donde hay luz en el método del castigo, no es que el oponente se reprima a sí mismo, sino que restringe al oponente. Escúchalo. Solo entonces Sumo del mundo prohibido notó el poder extra en su cuerpo. Perseo, es este el dios al que estabas atacando hace un momento y después de darse cuenta de que era este dios. Sumo del mundo prohibido mostró interés. Mitra, el dios sol de los arios, fue absorbido por el zoroastrismo persa y se convirtió en un dios muy importante en el zoroastrismo. Sin embargo, antes de eso, Mitra era en realidad el dios supremo adorado por el mitraismo. Esta secta alguna vez fue muy popular en Roma. Incluso la navidad es en realidad el cumpleaños de Mitra, no el cumpleaños de Jesús, el hijo de Dios. En la Biblia, la hora y fecha del nacimiento de Jesús, el hijo de Dios, son inciertas. La razón por la cual se designa la navidad como el día para celebrar el nacimiento de Jesús es simplemente porque quieren que las palomas ocupen el nido de las hurracas y roben la fe. Después de todo, a los apasionados romanos no les importaba en qué dios creían. Solo mientras puedas tener unas vacaciones, comer, beber y divertirte. Si aprovechamos esto, podremos construir hechizos interesantes. Pensando seriamente, los ojos de Sumo en el mundo prohibido se volvieron cada vez más brillantes. Después de reflexionar por un momento, lentamente abrió la boca. HMM y parece que tengo una idea sobre la técnica de disparo correcta. Escucharlo decir eso. Sumo del mundo equivocado y sumo del mundo de los asesinos de dioses se acercaron de inmediato. Lo miró muy sorprendido. ¿Seguro? Los dos recién llegados no sabían por qué estaban tan emocionados al principio. Después de buscar en mi mente información sobre el asiento a la derecha de Dios, lo entendí inmediatamente. ¿Qué? Es posible siquiera dominar esta técnica. También se sorprendieron de inmediato e inmediatamente corrieron hacia Magic Sumo. Hay cuatro tipos de hechizos en el asiento a la derecha de Dios. El viento adelante, el agua detrás, la tierra a la izquierda, el fuego a la derecha. Por razones de compatibilidad, Sumo sólo puede dominar la técnica de castigo del lugar de luz en la tierra de la izquierda. Para varias otras técnicas, no basta con cumplir las condiciones. El método de castigo de la luz es una sorpresa suficiente para Sumo y otros. Esta excelente técnica auxiliar no es menos práctica que la potencia, o incluso más. Pero y comparado con la técnica del fuego de la derecha. El método de castigo a la luz no es nada. La fórmula mágica de Raid Flamme es de hecho un misterio en el libro original. En el libro original, el fuego de la derecha poseía un poder casi invencible en la etapa inicial. No importa qué tipo de oponente sea, su derecho divino puede generar una fuerza más fuerte que la del oponente y aplastarlo. Con tal poder, en teoría es casi imposible tener un oponente. Cuanto más fuerte sea el enemigo, más fuerte podrá volverse que el enemigo. Es similar a la existencia de Bug. Anterior. Mi Dios principal es Caguya. Capítulo 217 Pero y el fuego más poderoso de la derecha es en realidad el mismo. Precisamente porque nace con el poder suficiente para salvar el mundo, puede ser tan poderoso. La Santa Derecha es el poder único del fuego de la derecha. No es el poder de las matemáticas correctas de Dios. Por eso, entre tantos lugares correctos de los dioses, sólo el fuego correcto puede superar al Papa. No es el fuego de la derecha, incluso si obtienes el hechizo, definitivamente no es tan fuerte. Pero y, aún así, la técnica de Raid Flamme es definitivamente extraordinaria. Después de todo, este es el hechizo de Miguel, el ángel del lado derecho de Dios. Ya sea desde la perspectiva de la personalidad o la leyenda. La técnica de Michael nunca perderá frente a otros ángeles. Fue sólo después de que Sumo obtuvo la información sobre el arte del asiento derecho de Dios que finalmente entendió el contenido del arte. Por tanto, esto les sorprenderá. En el asiento derecho de Dios, pertenece al hechizo de Michael. Se llama Luz Derecha. Luz Derecha la técnica se originó en la batalla entre el Hijo de la Luz y el Hijo de la Oscuridad en el Documento del Mar Muerto. En esa batalla, Michael, como vicepríncipe del Reino de los Cielos y Señor de la Luz, dirigió el ejército de los ángeles a una batalla decisiva con el ejército oscuro de Belial, el Señor de las Tinieblas. Los dos bandos lucharon durante cuarenta años. El Señor de la Luz ganó las tres primeras batallas y el Señor de las Tinieblas ganó las tres últimas batallas. En la batalla final, el Señor Yahweh atuó personalmente y otorgó la Luz Divina a Michael, permitiéndole derrotar al Señor de las Tinieblas. Desde entonces, el estatus de Miguel ha sido superior al de otros ángeles, no hay duda al respecto. Incluso a veces, también refleja el significado de sentarse en pie de igualdad con Dios. Entreteje esta invencible Luz Divina en un hechizo. Es la técnica Luz Derecha. Luz Derecha El poder de la técnica es muy simple. Su verdadera identidad es el Sable de Luz rojo anaranjado que suele utilizar el fuego de la derecha. En cuanto a su efecto de acuerdo a la fuerza del enemigo, el poder del Sable de Luz se ajustará automáticamente a un nivel que pueda destruir al enemigo y mientras el usuario tenga suficiente poder mágico, casi no hay límite superior para el poder del Sable de Luz. Cuanto más fuerte sea el enemigo, más poderoso será el Sable de Luz. Este poder, que debe ser más fuerte que el enemigo, es la clave de por qué Michael pudo emprender una cruzada contra el Señor de las Tinieblas en el mito. Y el fuego de la derecha que tiene el poder de salvar el mundo pero no sabe cómo utilizarlo. También es con la ayuda de la técnica Luz correcta que uno puede liberar el poder en el cuerpo. Se puede decir que la técnica Luz del Derecho es exactamente el regulador del poder del Derecho Divino. Sus planes posteriores La Tercera Guerra Mundial y la Malicia que atrae al Mundo. Todos ellos se basan en esta técnica. Simplemente pon El Hechizo Luz Derecha es un hechizo de ataque extremadamente poderoso. No importa a qué tipo de oponente te enfrentes. Siempre que el usuario tenga suficiente poder mágico. El Sable de Luz de Light Light puede ejercer su poder sobre el oponente, matándolo de un solo golpe. Se puede decir que esta técnica tiene el poder de matar personas dando un salto. Por supuesto, las deficiencias también son obvias. La demanda de poder mágico es demasiado grande. Es decir, el fuego de la derecha, este tipo de persona que nace con el Derecho Sagrado, puede ignorar por completo el factor mágico. No importa quién sea el enemigo, él puede ejercer su poder sobre él. Si es un mago común y corriente. Aunque también puede activar la técnica Luz Derecha. Sin embargo, debido a la restricción del poder mágico en su cuerpo, el límite superior del poder del Sable de Luz es constante. Sin mencionar si alcanzó el límite superior de poder. Entonces un golpe de Luz Derecha es suficiente para agotar todo el poder mágico en el cuerpo del Taumaturgo. Que el lanzador se convierta en un cordero para ser sacrificado. Entonces sí, en varios sentidos, el lanzador de la técnica Luz Derecha. Es difícil desempeñar un papel en el combate convencional. Este tipo de poder sólo es adecuado para la victoria decisiva. Da un golpe decisivo. Luego retírese rápidamente. Sin embargo, tener tantos problemas demostró el poder de esta técnica. Mientras el poder mágico lo permita, no importa qué tipo de enemigo, puede destruir el poder. Para Sumo en muchos mundos, es 0. 31, 77, 47. 8, 3 habilidades que pueden cambiar destinos clave. Si realmente puedes dominar esta técnica. Gatanhar en el mundo Tiga, Akunoroyia en el mundo Fire y Tail, el último rey del mundo Godzlayer. Estos jefes no son más que existencias con las que se puede lidiar de un solo golpe. Por tanto, es significativo. Ver las expresiones de preocupación de otros Sumo. Aunque Sumo en el mundo prohibido podía entender sus sentimientos, se quedó un poco sin palabras. Sólo digo que tengo una idea, pero si quiero construirla con éxito, el conocimiento existente no es suficiente. Esta técnica es completamente diferente de la técnica de castigo de la luz, así que necesito estudiarla detenidamente. Las propiedades de Mitra y del Hijo de Dios se superponen, lo que le permite a Sumo obtener la naturaleza de Hijo de Dios. En el cristianismo, los títulos de Hijo de Dios y Miguel a menudo se confunden. De esta forma, Sumo puede obtener la naturaleza de Michael. Según esta forma de pensar, siempre que se forme el hechizo sincrónico, Sumo puede obtener automáticamente la naturaleza de Michael y, por lo tanto, es elegible para usar el hechizo luz de la derecha. Aunque teóricamente es posible. Sin embargo, después de todo, este enfoque es demasiado complicado. Por lo tanto, se necesita mucho conocimiento para llenar los vacíos antes de poder construirlo. No es algo que suceda de la noche a la mañana. Capítulo 164 La Cuarta Guerra del Santo Grial está bien, no importa cuánto tiempo lleve, te apoyamos. Al escuchar lo que dijo Sumo del Mundo Prohibido, Godeslayer Sumo inmediatamente lo animó. Si podemos perfeccionar esta técnica, incluso podremos obtener una carta oculta que supere a Ultraman Tiga. Sin mencionar a Ultraman Tiga, incluso la forma brillante de Ultraman Tiga. En términos de su valor, puede ser ligeramente inferior a la técnica luz derecha. Con el poder de hechizo que posee actualmente, si lanza el hechizo luz derecha, es muy probable que el poder destructivo máximo alcance el nivel de estallido estelar. Si eso es todo, tal vez no valga la pena. Después de todo, toda la fuerza de Digía es suficiente para hacer explotar las estrellas. Pero y si está en el estado de Ultraman Tiga, lanzará el hechizo luz derecha. En este caso, ¿cuánto poder extremo se puede ejercer? Incluso Sumo no lo sabía. Pero debe estar mucho más allá de tu imaginación. Sí sí. Sumo, que estaba en el mundo equivocado, también asintió. Sin mencionar, ¿todavía no querían planear el Santo Grial? Si puedes conseguir la copa del tercer Fatian, habrá un poder mágico infinito. Entonces, si usas este poder mágico para activar la técnica luz derecha y dicho esto, Sumo, que estaba en el mundo equivocado, se detuvo. Sin embargo, lo que quiso decir era evidente. Entonces, ¿no es invencible? Anterior. Mi Dios principal es Kaguya. Capítulo 218. Los ojos de Sumo se iluminaron en One Piece World. La invencibilidad no es suficiente, pero mientras no encuentres errores, básicamente está bien. Sumo en Shinjue World negó con la cabeza y sus ojos brillaron. Magia infinita. Siempre que haya suficiente poder mágico en combinación, puede ejercer un poder ilimitado. Si 14 es realmente capaz de compensar estos dos puntos. Probablemente sea un poco difícil conseguir el poder de destruir el mundo. Sin embargo, probablemente no sea difícil alcanzar el nivel de destrucción de galaxias. Este es un gran salto de fuerza. Entonces, si hay algo que pueda ayudar, díganoslo. Sumo del Godslider World miró a Magic Sumo con entusiasmo. Ya sea un ángel que quiere matar al cristianismo o cualquier otro poder. Yo trataré de ayudarte. Escúchalo. Sumo, que estaba en el mundo equivocado, no pudo evitar quejarse. El que está al frente es muy enérgico. Agregué haz lo mejor que puedas al final, para que parezca que se está marchitando. ¿Crees que estoy dispuesto? Sumo de Godslider World extendió las manos con impotencia. También quería darse una palmadita en el pecho y decir, sea cual sea el dios con el que quiera tratar, puede lidiar con ese. 1. Desafortunadamente, este tipo de cosas no parecen funcionar. No hay un número definido para la venida del dios desobediente. Perseo fue convocado únicamente utilizando el método del libro original. Por lo tanto, no importa cuánto quisiera matar a los dioses, solo podía esperar a que el dios de la desobediencia descendiera por sí mismo. Entiende, entiende. Sumo en el mundo prohibido finalmente supo lo entusiasmados que estaban los demás. El hechizo luz derecha es muy poderoso para todo Sumo. Sin embargo, la situación que enfrenta Sumo Magic Forbidden es demasiado peligrosa. Incluso si aprendes esta técnica, tu poder de combate mejorará enormemente. Sin embargo, incluso si lo aprendes, no estás calificado para enfrentarte al dios demonio. Por lo tanto, él, que se encuentra en la situación más peligrosa, no está tan motivado como otro Sumo. Después de ver a otro Sumo, lo esperaban con ansias. Él simplemente asintió. Intento acelerar el progreso y estudiar esta técnica. Si puedes usar tu lugar, definitivamente no serás educado. De todos modos, son la misma persona, así que no hay necesidad de ser demasiado educado. Sin embargo, cuando se trata del método de invocar dioses, ¿por qué no probar la magia del mundo lunar? Mientras decía eso, le sugirió al God Slayer Sumo. En el mundo de God Slayers, también es posible utilizar brujas para convocar a los dioses por la fuerza. Sin embargo, no solo la tasa de éxito es baja. Además, la mayoría de esas brujas se convertirán en consumibles de una sola vez. Incluso si abandonar el concepto del bien y del mal, definitivamente no es una solución a largo plazo. De lo contrario, el marqués de Bauban no se rendiría después de unos pocos intentos. Comparar. La tasa de éxito al convocar espíritus heroicos en el mundo lunar es muy alta. Aunque eso se debe a que el mundo Shingyue tiene algo así como el salón del valor. Sin embargo, el mundo de God Slayer también tiene cosas como el dominio de dios o el inframundo. Si puedes aprender el método de convocar espíritus heroicos en el mundo lunar. Y solía convocar a los dioses. ¿No significa eso que Sumo en el mundo de los asesinos de dioses siempre puede tener dioses a quienes matar? God Slayer después de la primera vez solo aumentará la cantidad de poderes, no el poder del hechizo. Sumo del mundo prohibido se frotó la barbilla y dijo. Tengo curiosidad, si matas a cientos de dioses y obtienes cientos de poderes, ¿qué tan fuerte serás? Aunque en términos generales, el aumento en el número de poderes no tiene un gran impacto en el nivel de fuerza. Sin embargo, los cambios cuantitativos se acumulan y se convierten en cambios cualitativos. Cientos de poderes sumados, incluso si solo se usan en conjunto, pueden tener un considerable aumentar. Incluso si la cantidad total de poder de maná sigue siendo la misma, el poder ejercido definitivamente será completamente diferente. Lo dudo mucho. Si alcanza ese nivel, solo tú podrás derrotar al rey del fin. Incluso si el poder del hechizo no es mucho. Pero siempre que se use correctamente, definitivamente es un poder aterrador bajo amplificación mutua. Sin embargo, en el mundo de God Slayers durante miles de años, nadie ha podido matar a cientos de dioses. Los God Slayers tienen la mayor cantidad de poderes, se estima en una docena aproximadamente. Entonces nadie puede verificar esto tampoco. Is, tienes un gran cerebro. God Slayer Sumo se quejó después de escuchar la propuesta de Magic Forbidden Sumo. Sin embargo, al mirar su expresión, estaba un poco conmovido. Si puedes convocar suficientes dioses de la desobediencia, podrás ganar poder todos los días. Un día, podré reunir el poder de todo el sistema de dioses. Para entonces, la fuerza inevitablemente sufrirá cambios trascendentales. El único problema es que no sé si el método de invocación de espíritus en el mundo Shingyue se puede usar para convocar a los dioses en el mundo de los asesinos de dioses. Hablando, Is, Sumo en God Slayer World dirigió su atención a Shingyue Sumo. En cuanto a la información de Shingyue World, él, un local, está más familiarizado con ella. Frente a los ojos inquisitivos de God Killer Sumo. Sumo en Shingyue World sólo pudo negar con la cabeza. Incluso si preguntas, no conozco el método específico para invocar un espíritu heroico. Se ha criado en la familia Nanaya y la familia Tono. Está muy familiarizado con la técnica de asesinato de las siete noches y el ojo del demonio de la muerte directa. Sin embargo, sólo se puede decir que no sabe nada sobre la técnica de invocación de espíritus heroicos. Ahora, de hecho, ha convocado a sirvientes, pero eso es sólo copiar gatos y gatos, y no conoce el conocimiento de la invocación. Sin embargo, creo que esta idea parece factible. Después de pensar un rato, dijo Sumo de Shingyue World. Incluso si el método de invocación de la guerra del santo Grial no funciona, todavía hay materiales mágicos sobre sesiones espirituales en la torre del reloj. Debe haber una parte útil del conocimiento mágico en esta área. La magia en el mundo Shingyue básicamente se ha reunido en un sistema. Los métodos de investigación son muy similares a los de la ciencia moderna. Por lo tanto, incluso la ceremonia de invocación del espíritu heroico de la guerra del santo Grial no se puede usar directamente en el mundo God Slayer. Se estima que el conocimiento de Shingyue World sobre el espiritismo también puede ser eficaz. Debería poder ayudar a Sumo a convocar a los dioses. Está bien tener estos. Dios asesino Sumo asintió. En cualquier caso, es bueno aumentar las posibilidades de invocar dioses. En este sentido, preste atención. Al escuchar las palabras de God Killer Sumo. Sumo de Shingyue World negó con la cabeza. Es simplemente una cooperación beneficiosa para todos. No es problemático. Cosas muy difíciles para el mundo de los God Slayer. Quizás pueda resolverse fácilmente en Shingyue World. Es por esta razón que aquellos que viajan a través de mundos diferentes necesitan cooperar. Solo así podremos volvernos más fuertes más rápido. Después de escuchar a algunas personas. Sumo, que estaba en el mundo equivocado, se aclaró la garganta. 953 Ejem. El representante de la clase está aquí para hacer un resumen. Anterior. Mi Dios principal es Kaguya. Capítulo 219. En resumen, en el mundo prohibido, necesito gastar algo de energía en la técnica luz correcta. En el mundo Shingyue, mi principal objetivo es el Santo Grial, seguido de información sobre el espiritismo. En cuanto a los otros tres, por el momento, solo necesitamos jugar como apoyo en el lateral. La conclusión ha terminado, ¿hay algo más que deba agregarse? Después de escuchar, varias personas se miraron. Todos sacudieron la cabeza. Para ellos. Ahora, se trata principalmente de completar la técnica luz derecha, y el tercer método en sí tiene más prioridad. Estos son los dos elementos principales que pueden provocar cambios dramáticos en la efectividad del combate. Las sesiones de espiritismo son objetivos secundarios en comparación. Viendo que todos no tienen objeciones. Sumo, que estaba en el mundo equivocado, asintió. Dado que este es el caso, hay un último tema que me gustaría discutir con usted. Escúchalo. Varios otros sumo miraron con curiosidad. No sé si hay otros temas que deban discutirse con todos. Sumo, que estaba en el mundo equivocado, habló de inmediato. Para evitar que vuelvan a suceder cosas como las de los recién llegados. Creo que es mejor para nosotros hacer arreglos para que una persona esté de servicio. El terreno equivocado sumo se refiere al incidente Olon entre Sumo de Pirate World y Sumo de Shingue World. Si Sumo, el asesino de dioses, no hubiera venido en ese momento. Entonces estos dos recién llegados, ¿no piensan siempre que solo hay dos en el espacio brumoso? Aunque esta situación no debería durar mucho. Tarde o temprano se encontrarán. Sin embargo, hay excepciones para todo. ¿Qué pasa si hay una persona que no viene con frecuencia al espacio brumoso y nunca ha encontrado el ejército de Sumo? Para poder hacer frente a esta situación. Sumo, que estaba en el mundo equivocado, sintió que al menos una persona debería quedarse aquí cada vez. No puedes extrañar a los recién llegados y no puedes permitir que los recién llegados los extrañen. Para que esto no vuelva a suceder. Capítulo 165. Kennedy Kille tiene sentido. Sumo de Shingue World asintió. De todos modos, el tiempo dentro del espacio brumoso está aislado del exterior. No importa cuánto tiempo permanezcas adentro, eso no afectará las cosas afuera. Sería una buena idea tener gente estacionada todo el tiempo. Además de evitar perder a los recién llegados, también puedes evitar errores entre habilidades compartidas. Está muy de acuerdo con la propuesta de Sumo. La posibilidad de compartir sólo se podrá llevar a cabo si entran personalmente y encuentran a alguien que ya haya compartido. Después de conocer a los recién llegados antes, sólo podía compartir el poder que ya había compartido con los recién llegados. Los otros Sumos ya han completado la técnica del castigo de la luz. Pero no podrás conseguirlo hasta que lleguen esos Sumos. Inevitablemente habrá una diferencia horaria durante el periodo. Si tan sólo alguien pudiera estar de servicio aquí. Entonces se puede garantizar que cada Sumo que llegue al espacio brumoso pueda compartir directamente las últimas habilidades. Esto puede evitar en gran medida estos problemas. Escuché al Godkiller Sumo decir eso. Otros también se han dado cuenta de esto. Estoy de acuerdo. Es una buena idea. Pronto, la propuesta fue aprobada. Entonces, ¿quién de nosotros se quedará y protegerá esta vez? Preguntó Sumo del mundo Godslayer. No me importa, necesito esperar aquí, la invocación de espíritus heroicos y la sesión de espiritismo en el mundo lunar. El tercer método y la luz adecuada, no puede evitarlo por el momento. Comparado con esto, para Sumo, el asesino de dioses, lo más importante es poder manejar el hechizo para convocar a los dioses. Pensando en los cientos de poderes que Sumo dijo antes magia prohibida, todos en un solo cuerpo. Se sintió muy motivado. Por lo tanto, está muy preocupado por los datos mágicos de Shingue World. No estoy libre esta vez, volveré y actualizaré más tarde. Sumo, que estaba en el mundo equivocado, negó con la cabeza. Acababa de adquirir experiencia en derrotar a Perseo, el dios de la desobediencia. No puedo esperar. De lo contrario, cuando llegue Sumo de Tiga World, será un desperdicio si los dos se superponen. Así que esta vez no es su turno de estar de servicio. Volveré la próxima vez. Él lo dijo. Sabes, voy a comenzar la guerra del Santo Grial. Sumo de Shingue World también negó con la cabeza. El tercer método y la invocación de espíritus heroicos necesitan que él lo maneje. Por eso esta vez es imposible quedarse atrás. Al escuchar lo que dijeron los dos, Sumo de One Piece World habló. Aquellos de ustedes que tienen un plan, naturalmente planifiquen primero. De todos modos, no tengo nada que hacer. Déjame este turno a mí. Sumo en varios otros mundos tiene asuntos importantes que atender. Por el contrario, es muy pausado. Por lo tanto, a Sumo de Pirate World, naturalmente, no le importa quedarse atrás por un tiempo. De todos modos, no fue una tarea ardua. Entonces cuento contigo. El otro Sumo asintió. Una vez terminada la discusión. Los tres Sumo, Dikuo, Magic Van y Shingue, se fueron después de despedirse. Solo quedaron Sumo de Godslayer World y Sumo de Pirate World. Permaneciendo en el espacio brumoso, los dos conversaron mientras esperaban. Hablando de eso, ¿en qué etapa te encuentras ahora? Sumo de Godslayer World se miró a sí mismo en Pirate World. He usado tu habilidad con la espada y tu arrogancia antes, y están básicamente en el nivel más alto del mundo pirata. Incluso entre los almirantes, tu fuerza debería estar entre las más fuertes, ¿verdad? El manejo de la espada que puede luchar contra el dios de la desobediencia realmente impresionó a Sumo, el asesino de dioses. Además, según los datos que tenemos en la mente. En One Piece World, no solo su habilidad con la espada ha alcanzado el nivel de un gran espadachín, sino que también es un maestro en términos de habilidades físicas y dominación. Se le puede llamar una potencia a nivel de monstruo sin callejones sin salida en todos los aspectos. Aunque definitivamente no está al nivel del dios de la desobediencia. Sin embargo, no es nada difícil derrotar a las bestias divinas ordinarias. Incluso en el mundo de los asesinos de dioses, todavía tiene la fuerza de los dioses ancestros, las bestias y los paladines. De una persona corriente y sin dedos de oro, a este paso. Para ser honesto, sintió que esto era mucho mejor que él mismo. Escuche sus preguntas. Sumo de Pirate World pensó por un momento y respondió en la actualidad, Han pasado más de 10 años desde que One Piece fue ejecutado de mi lado. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 220 Allí, en el nuevo mundo, la estructura de los cuatro emperadores inicialmente tomó fiedad. Ahora nuestra armada está seleccionando a Kibuai. Después de escuchar su presentación, sumo de God Slayer World asintió. Entonces, una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Ahora tu fuerza debería considerarse invencible en el mundo de los piratas. Con tal poder, ¿no quieres causar problemas? Ya sea Neptuno, Urano o Plutón. Incluso con estas tres armas ultra antiguas, es absolutamente imposible ser el oponente de sumo ahora. En este caso, honestamente sigo en la marina. Esto no coincide con el carácter de sumo. Por lo tanto, God Slayer sumo inmediatamente presionó al almirante de la marina sumo, queriendo que causara problemas. He oído y el almirante sumo mostró una sonrisa maliciosa. ¿Podría ser que crees que sin un dedo de oro no causaré problemas? Son todos sumo tiene la misma naturaleza. Incluso si no tiene un dedo de oro, no es el tipo de bastardo que trabaja en el trabajo como Banjuan. Desde el principio, tengo a Dorak conmigo con mi maldito encanto. Ahora lleva varios años planteado. Al principio pensé que tendríamos que esperar hasta que Luffy saliera al mar y usarlo para detonar todas las contradicciones de una sola vez. Ahora parece que no hay necesidad de esperar una oportunidad. Ahora, yo soy el momento. Sus palabras fueron extremadamente dominantes. Sumo en God Slayer World inmediatamente entendió muchas cosas. Parece que planeaste plantar banderas rojas en todo el mundo. ¿Cómo se esperaba de mí? Me di unas palmaditas en el muslo. Inmediatamente molestó con curiosidad al almirante Sumo. ¿Quiere saber más sobre su historia? Y en el espacio brumoso, Sumo de God Slayer World estaba escuchando la historia con entusiasmo. Mundo lunar. Un país insular en el lejano oriente, la ciudad de Fuyuki. Sumo, quien abandonó el espacio brumoso, abrió los ojos. Lo que vi fue nieve por todo el cielo. Es invierno en esta época. Ahora mismo está sentado en un banco del parque y lleva un abrigo de piel. Al mirar la escena de nieve frente a él, estaba a punto de levantarse. De repente, un aliento familiar se acercó desde atrás. Luego está, roto. Tenía una taza de café caliente apoyada en la cara. Maestro, manténgase caliente. El cabello tonto en la parte superior de su cabeza se sacudió levemente, y la linda chica con una dulce sonrisa le dijo a Sumo con una mirada seria. Ustedes los humanos no están tan en forma físicamente como los seguidores. Si te resfrías, te sentirás muy incómodo. Se puede ver que la niña se preocupa mucho por Sumo. Después de todo, este es el maestro que la convocó durante la guerra del Santo Grial. Aunque no es muy mayor, solo un niño, es muy lindo. Además, no se despreciaba a sí mismo. Naturalmente, a ella le gustaba mucho. Bueno, gracias, Okita. Sumo asintió y tomó la taza de café caliente. Con su forma física previa, aunque esta temperatura no le hará resfriarse. Pero también sentir frío. Al darse cuenta de esto, la niña, pensativa, compró café caliente para mantenerse caliente. Pero y ahora no necesita este tipo de cosas en absoluto. Varios físicos superpuestos y fusionados lo hacen completamente invulnerable al frío y al calor. Incluso en la Antártida y el Polo Norte, puede moverse libremente sin usar ropa. Pero, después de todo, era el deseo de la niña. Por supuesto que no se negará. Después de escuchar su agradecimiento. La chica esbelta frente a ella estaba muy feliz. Sin embargo, tras notar su redacción, hizo una ligera corrección. Maestro, aunque la guerra del Santo Grial aún no ha comenzado oficialmente, no sea descuidado. Me hace muy feliz llamarme, Nuoliao, directamente por mi nombre. Pero afuera, es mejor llamarlo Sable. Escuche la advertencia de la niña. Sumo asintió amablemente. Fue mi negligencia, prestaré atención, saber. Frente a mí estaba una chica esbelta con una apariencia muy linda. Era el sirviente que Sumo había convocado antes de llegar al espacio brumoso. En el período Edo, al final del Shogunato, el espadachín del grupo recién seleccionado, el capitán del primer equipo, Souji Okita. Para Sumo antes. Convocar al genio espadachín Okita Souji no es una pérdida. Como maestro del flujo Risin natural, el manejo de la espada de Okita Souji es muy bueno. Las habilidades con la espada incluso han alcanzado el nivel en el que pueden condensarse en tesoros. Originalmente, Sumo sólo planeaba encontrar un maestro. El manejo de la espada resultó ser una habilidad que podía usar. Además, es fácil llevarse bien con la personalidad del señor Okita y no le importa que Sumo no quiera ganar el Santo Grial. Pero ahora para Sumo. Si quieres ganar, no necesitas el poder de los seguidores. Mientras el sirviente sea lindo, es suficiente. En este sentido, Okita es perfectamente capaz de hacerlo. Eso es suficiente. El amo es más fuerte que el sirviente y no es esto de sentido común entre los viajeros del tiempo. Capítulo 166 Esto saca Tokion y quiere morir maestro, ¿qué estamos esperando? La chica espadachín con un color de cabello entre cereza claro y rubio se sentó junto a Sumo, mirando al maestro frente a él con curiosidad. Los espíritus heroicos generalmente tienen sus propios deseos y responderán al llamado del amo y se convertirán en sirvientes. Por lo tanto, en términos generales, ya sea un sirviente o un amo, hay una razón por la que se debe obtener el Santo Grial. Sin embargo, esta teoría general no es válida para las dos personas que tienen delante. Al principio, Sumo sólo quería un maestro que pudiera enseñarle. Por supuesto, él también desea el Santo Grial, por lo que el Santo Grial le responderá. Yokita Souji. La razón por la que está dispuesta a convertirse en seguidora es también porque tiene un deseo que cumplir. Sin embargo, su deseo no requiere el Santo Grial. Después de convertirse en seguidor de Sumo, ya lo logró. Murió joven, lo único que lamenta es no haber podido llegar al final con sus compañeros de equipo. Su único deseo es luchar con sus compañeros hasta el final. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 221. Por lo tanto, al señor Okita no le importaba la idea de Sumo de que no estaba listo para competir por el Santo Grial. Su deseo se ha cumplido. A continuación, sólo necesitas obedecer las instrucciones del maestro. Aún así. También sentía mucha curiosidad por el comportamiento de Sumo. En una noche de invierno tan fría, me senté en el parque durante mucho tiempo. Incluso si es un espíritu heroico, todavía siente un poco de frío. Estaba esperando a que un asesino saliera del trabajo para poder llevarte de compras. Sumo bebió el último sorbo de café caliente que tenía en la mano y luego respondió. No parece necesario. El propósito de su viaje es muy simple. Es sólo para cuidar de Ryunosuke Yusen en el camino. En el libro original, el tipo que fue elegido accidentalmente por el Santo Grial era un asesino absoluto. Un tipo retorcido que disfruta matando gente no es muy común ni siquiera en este mundo. Por lo tanto, Sumo llegó al lugar con un día de anticipación y encontró el lugar donde trabajaba este tipo. Sin embargo, en ese momento, para no provocar disturbios, 953 no tenía otra opción que actuar. Originalmente preparado para esperar la práctica por la noche. Pero ahora parece que esto no es necesario. ¿Asesino? Al escuchar las palabras de Sumo, el director Okita frunció el ceño, mostrando una expresión de disgusto. En su época también había asesinos, tipos a los que les gustaba poner a prueba a la gente corriente con sus cuchillos. Naturalmente, odiaba este tipo de existencia que disfrutaba quitando vidas. Bueno, es el que está en la puerta del bar. Dijo Sumo casualmente. Okita Souji levantó la cabeza y miró los edificios brillantemente iluminados no muy lejos. En la entrada del bar, un joven de cabello naranja y una sonrisa inusualmente brillante estaba hablando con la mujer a su lado. Es posible que la gente común no pueda ver la esencia de este joven. Al contrario, sentirás que este joven tiene un encanto peligroso. Por eso es muy atractivo para las mujeres. Pero y el entusiasta Okita Souji pudo notar de un vistazo el temperamento anormal de este joven. Era diferente de los asesinos que había encontrado antes. Pero igualmente retorcido. ¿Es este el asesino? Voy a ocuparme de él ahora. Desde los ojos de Yusen Ryunosuke, se puede ver que ya ha considerado a la mujer frente a él como una presa, y es posible que la golpee pronto. Souji Okita inmediatamente agarró la empuñadura de su espada, listo para matar al asesino. Sin embargo, Sumo lo detuvo. Y muchos más. Después de ser bloqueado por Sumo. Okita inmediatamente bajó la mano que sostenía la empuñadura de la espada y miró a Sumo con sospecha. ¿Maestro? ¿No piensas venir y deshacerte de él? ¿O quieres esperar hasta que haya menos gente? Sí, pero no del todo. Sumo asintió y luego negó con la cabeza. Cuando Okita Souji frente a él estaba perdido. Talón, él mira al cielo. Existe una leyenda en mi ciudad natal que dice que a la gente que hace demasiadas cosas malas le caerá un rayo. Sumo habló tranquilamente y luego miró a la chica frente a él. ¿Tú lo crees? Al escuchar sus palabras, la chica frente a ella mostró una expresión confusa y divertida. Si haces demasiadas cosas malas, ¿te caerá un rayo? No es eso una mentira para los niños y no esperaba que el maestro fuera tan ingenuo y todavía creyera esto cuando se trata de esto. Las palabras de Okita Souji fueron tragadas por un fuerte ruido. Auge, en el cielo nocturno con luna brillante y pocas estrellas. De repente, cayó un enorme rayo. Como castigado por el cielo, cayó al suelo. ¿Por qué de repente tronó? Souji Okita miró confundido el lugar donde cayó el rayo. Entonces, ella simplemente se quedó paralizada. Entrada al bar. El asesino que antes todavía hablaba y reía. En ese momento, todo su cuerpo estaba chamuscado y cayó al suelo. Obviamente, fue alcanzado por un rayo y murió directamente. Pero las pocas personas que estaban junto al asesino resultaron extrañamente ilesas. ¿Cómo va esto? Okita Souji parpadeó sin comprender. ¿Existe realmente un castigo del cielo? Ella estaba completamente estupefacta. Pasó mucho tiempo antes de que ella se diera cuenta. ¿Cómo podría haber un castigo del cielo? Si es así, ¿cómo se atreve a haber tipos malos? Además, esto definitivamente no es una coincidencia. De lo contrario, sería imposible explicar lo que dijo Sumo. Por lo tanto, solo hay una verdad. Maestro, ¿cómo lo hiciste? La chica de Kendo inmediatamente abrazó con fuerza el brazo de Sumo con curiosidad. Sus ojos brillaban. De hecho, puedes controlar los rayos. Podría ser que usted sea realmente fuerte, maestro. Las palabras anteriores solo me pusieron a prueba, para ver si mi lealtad es suficiente para convertirme en tu seguidor. Desde la antigüedad, controlar los truenos y los relámpagos ha sido autoridad de los dioses. Al ver esta escena, no pudo evitar pensar en ello. Es solo que parece haberse excedido un poco. Acabo de despertar un poco de mi fuerza anterior. Sumo agitó la mano. Solo entonces soltó el canal mágico de su cuerpo. Sin embargo, es mucho más fuerte que antes. Después de que se libera el canal mágico en el cuerpo. Vinculado con hechizos de comando. Inmediatamente, una gran cantidad de poder mágico se derramó en la línea mágica entre el amo y el sirviente. Originalmente, Sumo carecía de poder mágico en su cuerpo. Aunque puede satisfacer la comprensión de Okita Souji, no es más que eso. Pero ahora, después de fusionar todo el poder de Sumo en el espacio brumoso. El poder mágico por encima del nivel de la vena del dragón es como un depósito lleno de agua. Siguiendo el canal mágico, se derramó en el cuerpo de Souji Okita. Para Sumo, era un poder mágico insignificante, incluso imperceptible. Pero llenó a Okita Souji en un instante. HMM, maestro, tu poder mágico es demasiado. Por un tiempo, Souji Okita, que nunca había poseído tanto poder mágico, no pudo soportarlo por un tiempo. Originalmente, su cuerpo estaba débil. Después de soportar este impacto inesperado, inmediatamente cayó impotente en los brazos de Sumo. Anterior. Mi Dios principal es Kaguya. Capítulo 222. Había un zumbido antinatural en su cavidad nasal. Sus mejillas también se fueron sonrojando gradualmente. En definitiva, el ambiente se ha vuelto un poco extraño. Después de unos minutos. Okita Souji finalmente se recuperó. En este momento, el poder mágico en su cuerpo alcanzó su límite. Siente el poder dentro de ti. La chica de Kendo estaba un poco aturdida. Maestro, ¿y cómo diablos estás? ¿Dónde es sagrado? Incluso ella, una escoria misteriosa y débil en la sociedad moderna. Bajo la instilación natural del poder mágico de Sumo, todos alcanzaron el nivel a los valores de habilidad en otros aspectos son todos de nivel a o superior, esto. El libro está organizado por. F. Li. P. P. Más. Más libros nuevos en contacto. 134. 317-74-78. Deje que su panel cambie instantáneamente de una escoria débil al nivel de un seguidor de primera clase. El solo hecho de suministrar poder mágico provocó una mejora tan grande. Es simplemente indignante. Además, ¿cómo se llama esto? ¿Un poco más fuerte? Souji Okita siente que el sentido común otorgado por el santo grial ha sido completamente subvertido. ¿Dónde está esto un poquito? Son casi mil millones de puntos. Respecto a la pregunta de Okita, Sumo extendió las manos. Solo soy un rey demonio que pasa, muy común y corriente. El rey diablo no es ordinario. Okita Souji se quejó de inmediato. Y cuando Sumo usó el poder del señor del cielo para convocar el trueno del cielo. Centro de la ciudad de Fuyuki, el distrito de negocios más lujoso. El piso más alto del hotel IAT, en el piso 32. Auge. Después de escuchar el trueno sordo. Uno de los doce monarcas de la torre del reloj y participante en la guerra del santo grial. El mago llamado Kenneth frunció el ceño mirando la dirección de donde venía el rayo. En este momento, ¿habrá un rayo? Aunque me siento un poco extraño ante este tipo de fenómeno celestial. Sin embargo, se especializó en minerales y espíritus, y no investigó mucho sobre fenómenos astronómicos. Además, entre semana habrá sequías ocasionales y truenos en los días soleados. Entonces no le importa mucho. Pero y sin embargo, sus seguidores sintieron que algo andaba mal. El brillo dorado se condensó gradualmente alrededor de Kenneth. El apuesto sirviente le recordó a Kenneth a su lado. Maestro, este rayo es extraordinario. Uno. Kenneth miró a sus seguidores con algunas dudas. ¿Te sientes atraído, ver ese rayo es realmente extraordinario? De inmediato eligió, confiando en el criterio de sus seguidores. Lancer, ¿ves algo? He oído y el sirviente detrás de Kenneth caminó hacia la ventana. Mirando al cielo a lo lejos, Lancer se sintió un poco indeciso porque había sentido algo. Maestro, parece que he detectado el aura de un dios en él. Informó sus hallazgos. La era de los dioses hace mucho que se desvaneció y los dioses hace mucho que desaparecieron. Si alguien dijo que había sentido el aura de un dios, debe ser simplemente el delirio de un lunático. Sin embargo, Kenneth confía bastante en el juicio de sus seguidores. Además, el aliento de los dioses, sólo en este momento, puede existir. ¿Podría ser que otros maestros también convocaron a sirvientes relacionados con los dioses? Parece que no puedo tomar a esa gente mediocre a la ligera. Aunque lo dije. Sin embargo, Kenneth, que se peinó hacia atrás, mostró una expresión ganadora en su rostro. Esa es la confianza para ganar. Incluso si otras personas convocan a un sirviente de nivel semidios, definitivamente podrán ganar la determinación. Capítulo 167 La confiada señorita Okita y el pollo relleno de flores dulces cuando Kenneth notó el trueno. En la otra dirección, Gosangya en la ciudad de Fuyuki. El gerente de la línea espiritual local y también la familia de magos que fundaron la guerra del Santo Grial. La familia Tosaka. El ambiente en este momento es un poco extraño. El hombre que siempre se ha adherido a la tradición de la elegancia y siempre se ha presentado como un aristócrata es también el actual jefe de la familia Tosaka. Tosaka Tokiyomi. Ahora con una expresión complicada, miró el sofá de la sala frente a él. Detrás de él. Su esposa Tosaka Aoi, con un rostro amable, trajo la cena recién hecha a la mesa. Y frente a él. Es una pequeña hija de 7 años que usa lindas colas de caballo dobles y todavía está en la escuela primaria. Rin Tosaka, tumbado en el sofá viendo la televisión. Aunque la postura no es elegante, la apariencia de masticar papas fritas mientras bebe agua feliz no es propia de una dama. Sin embargo, con solo mirar esta escena, la gente puede sentir que se trata de una familia cálida y corriente. Aunque en realidad es cierto. Sin embargo, hay una advertencia. La familia Tosaka es una familia de magos y una de las tres familias reales. Tokiyomi Tosaka también participó en esta guerra del santo grial. Aunque la guerra del santo grial aún no ha comenzado oficialmente. Pero solo queda un día. En cualquier caso, no había necesidad de dejar a la familia en el peligroso lugar de la ciudad de Fuyuki. La guerra del santo grial no presta atención a la justicia ni a los sentimientos humanos. No existe ningún daño a la familia. Pero con el poder de un seguidor, el poder defensivo del taller de magia de un mago común simplemente no es suficiente. Incluso el propio Tosaka Tokiyomi no tenía la confianza para detener el ataque de los seguidores. Entonces, pase lo que pase, envía a su esposa e hija a un lugar seguro. Es la elección que debe hacer un caballero minucioso y elegante. Tokiyomi Tosaka originalmente había planeado hacerlo. Sin embargo, después de convocar con éxito al sirviente. Este plan quedó completamente arruinado. No solo su plan fue en vano. Incluso la elegancia que siempre había querido mantener era un poco difícil de mantener. Pero aún así. Tosaka Tokiyomi tampoco tenía intención de darse por vencido. Recuerda el lema familiar de la familia Tosaka, sé elegante. Después de repetir esta frase muchas veces en mi corazón. Tosaka Tokiyomi finalmente se calmó. La expresión de su rostro también se suavizó mucho. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 223. Es como ir al campo de ejecución. Tosaka Tokiyomi dio un paso adelante y luego mostró una sonrisa muy gentil. Mirando a su hija, la llamó suavemente. Rin, es hora de comer. Oye, deja de ver televisión. Para él que siempre ha representado la imagen de un padre estricto. Hablar en ese tono lo hizo sentir un poco incómodo. Sin embargo, el actual él puede superar esto. Y bajo su cálida voz llamando. Su hija más adorable, la hija más vivaz y encantadora, y la hija más filial. Levantó los ojos y miró a su padre. La joven Rin habló en voz baja. La voz joven como una campana de plata es muy linda. Ella dice. Estúpido, lárgate. Me estás impidiendo ver televisión. La elegante sonrisa de Tosaka Tokiyomi colapsó instantáneamente. Su rostro se volvió del color del hígado. Él lo sabe. Él sabía que sería así. ¿Cómo diablos hablaste con tu padre? Tosaka Tokiyomi realmente quería dejar escapar un rugido tan enojado. Pero piénselo. Todavía lo aguanto. Quiere soportarlo. Como resultado, Tosaka Tokiyomi inmediatamente cambió su actitud respetuosa. Frente a sus ojos, su hija bajó su orgullosa cabeza. Lo siento, diosa Ishtar, te ofendí. Se disculpó. Pido disculpas a mi hija. Aunque el objetivo de la disculpa no es el joven Rin, no hay duda de que esta acción ha destruido la majestad de su padre. Tosaka Tokiyomi sintió que tal vez nunca podría mantener la cabeza erguida frente a su hija. Pero no importa. Para llegar a la raíz, todo vale la pena. Pensó con lágrimas en los ojos. Vete si sabes que te ofende, no bloquees mi foto. La joven Tosaka Rin, o la diosa Ishtar, regañó a Tosaka Tokiyomi delante de él. Sí. Tosaka Tokiyomi se alejó obedientemente. Mirando frente a ella, su hija que todavía estaba en la escuela primaria. Aunque todavía se siente un poco increíble. Pero también ha aceptado eso. El espíritu heroico que convoqué poseyó a mi propia hija. Comparado con el espíritu heroico que confía en su propia hija. De hecho, lo que no podía aceptar aún más era que el sirviente frente a él en realidad afirmara ser una diosa. Esto es absolutamente imposible. La personalidad de los dioses es mucho más elevada que la de los espíritus heroicos. En sí misma, es una gran colección de misterios, y es la existencia con la que sueñan los magos. El arte de convocar espíritus heroicos nunca debería convocar a dioses. Aunque, al organizar la heroica ceremonia de invocación del espíritu. Tosaka Tokyomi soltó la cadena y se deshizo de la reliquia sagrada. Aunque, en ese momento, su pequeña hija Tosaka Rin irrumpió por alguna razón y cayó justo en el centro del conjunto de invocación. Sin embargo, nada de esto debería ser el motivo para convocar a la diosa Ishtar. Según Ishtar. Su propia hija Tosaka Rin parece ser muy especial como catalizadora para convocarla, y ella tiene una relación inesperadamente buena. Tanto es así que incluso la chica aburrida estaba interesada, por lo que descendió deliberadamente al reino. Pero Tosaka Tokyomi no entendió esto. Sabía muy bien que su hija era un genio. Pero eso debería ser simplemente un genio mágico. No sabía que su hija tenía las cualidades de una bruja para acomodar el alma de una diosa. Pero la verdad es que aunque no quiera admitirlo, es inútil. Pensando en esto, suspiró. Tokyomi y detrás de la esposa, se escuchó un llamado lleno de expectación. Como madre, Tosaka Aoi no quiere que su hija pase hambre. Incluso si mi hija está poseída por alguna diosa o algo así. Pero el cuerpo siempre es duro. ¿Qué debo hacer si me muero de hambre? Sentí los ojos maternales de Tosaka Aoi. Tosaka Tokyomi sollozó. Como hombre, si no te pones de pie en este momento, no podrás satisfacer el deseo más común de tu esposa. Como caballero, está absolutamente descalificado. Entonces sí, la dignidad del portador como marido y la dignidad de padre. Tosaka Tokyomi se puso de pie. 1. 2. Lim, Ishtar le dio una mirada de disgusto. La cavidad nasal alargó deliberadamente el tono y los ojos rojo vino estaban un poco enojados. Es lindo, pero también aterrador. Ishtar enfrentó esta postura. Tosaka Tokyomi tomó una decisión, no puede seguir así. Él se paró. Pero no del todo destacable. La descripción detallada es. Boom. Era el sonido de rodillas golpeando el suelo. Se arrodilló. Aunque estaba sobre una rodilla, todavía se arrodilló. Con la etiqueta aristocrática de encontrarse con una persona digna, Tosaka Tokyomi se medio arrodilló, inclinando profundamente la cabeza ante su hija. Diosa Ishtar, perdóname por la presunción, pero es la hora de comer. Incluso si no necesitas comer, considera el cuerpo de tu amada hija. Así que diga amonestación. Pero no hubo respuesta durante mucho tiempo. Tosaka Tokyomi levantó la cabeza con cautela. Te vi Lin con una expresión desconcertada y nerviosa. Ups. Y buscando flores cero y su corazón se hundió. Pero no se atrevió a preguntar por la tentación. ¿Quién sabe si fue una broma de la diosa? Anterior. Mi dios principal es Kaguya siguiente. Volver a la lista. Capítulo 224. Sin embargo, según la ley de Murphy. La situación frente a mí debe ser la peor. La joven frente a ella en realidad no es Ishtar. Yulin, que era un estudiante de primaria frente a él, miró la foto de su padre arrodillado. Después de estar perdido durante mucho tiempo, murmuró. Padre, padre y soy Rin. Tosaka Tokyomi cerró los ojos. Tosaka Tokyomi realmente quería morir. Tosaka Tokyomi volvió a abrir los ojos. Como si nada hubiera pasado, se puso de pie y la hija de enfrente gritó. Entonces ven a comer, la comida de tu madre está casi fría. Oh. Incluso Tosaka asiente con cuidado. No se atrevió a preguntar sobre el pasado. El padre y la hija tenían un entendimiento tácito de no mencionar la cuestión de arrodillarse antes. Si no lo mencionas, no sucedió. La majestad de su padre todavía está ahí. Si no lo mencionas, no sucedió. Padre mío, la majestad sigue ahí. Los dos pensaron eso. Luego, agregué un sufijo en mi corazón. Tal vez. Utilice la mitad de la comida. Auge. De repente, se escuchó un fuerte ruido como un trueno. Tosaka Tokyomi frunció el ceño. Pero el cultivo del noble hizo que no se detuviera, sino que optara por seguir comiendo. Sin embargo, en el lado opuesto de él. Rin Tosaka miró con curiosidad en dirección al trueno. Saltó ligeramente de la silla, se apoyó en la ventana y miró hacia afuera. Un comportamiento así es realmente poco elegante. Como educación noble, no importa la situación que encuentres, no debes cambiar tu rostro y tu corazón no la tirá. Suspiró en mi corazón porque a mi hija todavía le falta la educación de la nobleza. Tosaka Tokyomi suspiró y luego le gritó a Tosaka Rin con una majestad muy paternal. Frío. Por lo general, en este momento mi hija descubrirá su error. Luego, admite obedientemente tu error ante ti mismo. Sin embargo, y su voz simplemente bajó. Yulin, que estaba acostado en la ventana, se dio la vuelta y escupió flores de loto. Cállate idiota. ¿Por qué carajo eres tú otra vez? Tokyomi Tosaka estaba muy enojado. Pero no se atrevió a responder. Ishtar continuó mirando hacia la ventana y luego habló. ¿No te diste cuenta de que este rayo es inusual? Mientras hablaba, mostró una mirada un tanto extraña. No esperaba que apareciera más de un dios en una pequeña guerra del Santo Grial. ¿Será que hay otras personas tan aburridas como yo? Ella era bastante consciente de sí misma. ¿El segundo dios? Al escuchar las palabras de Ishtar, Tosaka Tokyomi inmediatamente frunció el ceño. Aunque todavía tiene dudas sobre la identidad de Ishtar. Sin embargo, si lo que dijo la otra parte era cierto, entonces el enemigo al que se enfrentó esta vez no era ordinario. ¿Puedes ganar? Él inconscientemente se preocupó. Por supuesto que puedo ganar. ¿Quién crees que es Ben? Fue la voz orgullosa de Ishtar la que le respondió. Soy la hija más amada de Dios Padre. Incluso si vengo como un espíritu heroico, definitivamente no soy comparable a esos dioses de segunda y tercera categoría. ¿Quieres pelear con mi amante del día? MMM. Ni siquiera tienen derecho a lamerme los pies. La diosa que simboliza de Venus es muy expansiva. Oh, todo bien. Tosaka Tokyomi dio un suspiro de alivio. Hasta ahora, la victoria de la guerra del santo Grial ha estado casi ligada a la vida de su hija. Ya sea por el amor del padre, el deseo del mago o la continuación de la familia Tosaka. Todos esperaban que Ishtar fuera realmente buena peleando como ella dijo. 3. Capítulo 168 Poz sumó de tres etapas sin nombre aquí. Después de resolver al asesino. Okita Souji, quien siente que se ha vuelto mucho más fuerte, aunque todavía no sabe quién es su maestro. Sin embargo, probablemente tenía una idea del poder que poseía Sumo. En resumen, es el tipo de superinvencible. Además, también se enteró de que Sumo había cambiado de opinión e iba a unirse a la guerra del santo Grial para apoderarse del santo Grial. Ningún problema. Si soy yo ahora, definitivamente podré darle la victoria al señor. Okita le dio unas palmaritas en el pecho con confianza. Después de ser fortalecido por el poder mágico de Sumo. Okita Souji sintió que podía hacerlo. El valor de habilidad de todo el nivel A, incluso confiando únicamente en el nivel A, puede reprimir otros espíritus heroicos. Sin mencionar que todavía tiene tesoros y habilidades con la espada. Siempre y cuando sea uno a uno. Ella siente que sus posibilidades de ganar siguen siendo muy altas. Siempre y cuando se planifique adecuadamente. Junto con un poco de ayuda del maestro, sintió que podía ganar. Ver la expresión confiada de Okita. Sumo guardó silencio por un momento. Entonces espero con ansias tu actuación. Dicho esto, el tono de Sumo era obviamente poco sincero. Realmente no creía en su poder de lucha. Pero, al fin y al cabo, es el corazón del niño. Tomemos en serio Nine Five 3 por ahora. El director Okita, naturalmente, no sabía lo que pensaba Sumo. Después de obtener la aprobación de la maestra, obviamente estaba más feliz. Entonces regresemos rápido. Le traje muchos bocadillos a Sakura. Dicho así. El animado saber tomó la mano de Sumo y corrió hacia su estación. Pronto y los dos regresaron al campamento base. En una enorme mansión. En la puerta de la mansión hay tres caracteres grandes escritos. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 225. Mansión Matou. Este es el jefe de la familia Matou, una de las tres familias reales. Originalmente, debería estar controlado por el jefe de la familia Matou, Matou Zouyan. Sin embargo, como viajero en el tiempo. Por supuesto, Sumo no se olvidó de realizar la tarea necesaria de matar insectos para salvar a Sakura. Antes de entrar al espacio brumoso, después de convocar al sirviente. Sumo llevó al director Okita y los dos llevaron a cabo juntos un asesinato perfecto. Aunque la técnica secreta para salvar vidas de Matou Zouyan es fuerte, no puede protegerse contra el poder del ojo de la muerte del diablo. Bajo la atenta mirada de Cici de Moneye, Sumo encontró fácilmente el verdadero punto muerto de Jianton Zouyan. Mató a su gusano natal de un solo golpe. Terminó por completo la vida de esta vieja bestia que había persistido durante cientos de años. También tuvo éxito, antes de que Sakura fuera arrojada al estanque de lombrices para transformarse. Salvó a la niña. Sakura, he vuelto. Después de abrir la puerta, el animado Okita gritó en voz alta. La voz cayó al suelo. Pronto se escuchó un sonido de trote. Con solo seis años, una linda niña que obviamente todavía era una niña atropelló. Hermano Sumo, hermana Okita. Bienvenido de nuevo. Después de verlos a los dos, Sakura mostró una expresión tranquilizadora y una sonrisa feliz apareció en su rostro. Por estos dos héroes que se salvaron. Sakura le agradeció desde el fondo de su corazón. Aunque no he tocado la transformación en absoluto. Antes, para intimidar a Sakura para que fuera obediente, mató Zouken la llevó al almacén de insectos varias veces. Con solo presenciarlo, puedes crear una imagen de sombra psicológica. Sakura no sabía cómo sería experimentarlo por sí misma. Afortunadamente, ella no necesita saberlo. Al ser rescatado por las dos personas frente a mí, ya puedo mantenerme alejado de esos repugnantes bichos. Parece que Sakura es muy obediente, no corrió por ahí. Okita, a quien le gustan los niños, inmediatamente abrazó a Sakura. Después de frotarse tiernamente, le entregó los bocadillos que compró. Este es un regalo que le vendí especialmente a Sakura. Sakura estaba muy feliz de recibir el regalo. Gracias Okita-san. Luego, miré el contenido de la bolsa de conveniencia. La pequeña niña inclinó la cabeza con ignorancia. Es solo que, ¿por qué hay tantas cajas vacías? Preguntó con curiosidad. Oye, la chica de Kendo guardó silencio. Crisis de Okita. Esta es una razón complicada con varios adultos. Ella está tratando de salirse con la suya. Sin embargo, y Sakura notó algo. Hermana Okita, tienes marcas en la boca que no has limpiado. Ella lo dijo honestamente. ¡Guau! Esto, 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 solo quiero ayudarte a probarlo, Sakura, definitivamente no terminé de comerlo accidentalmente. Okita Souji se secó la boca presa del pánico y luego se apresuró a defenderse. De esta manera, aquí no hay palabras de 300 tiles de plata. Me temo que ni siquiera un niño de 3 años puede dejarse engañar. Pero y... Así que ese es el caso, Sakura lo sabe. Pero Sakura asintió obedientemente, como si estuviera persuadida. Sumo no pudo evitar mirar con curiosidad. Entonces vi a Sakura guiñándole un ojo con una sonrisa en su rostro. Obviamente vio el comportamiento de Okita, pero simplemente no quería exponerlo. Sumo se quedó sin palabras. Miró a Souji Okita con una mirada de regocijo, pensando que realmente se había salido con la suya. Entonces vi que ella solo tenía 6 años, pero fue capaz de responder apropiadamente y consoló a Sakura de Okita. ¿Cuál es la hermana mayor y cuál es la hermana menor? En este momento, no estaba un poco claro. Aunque le traje bocadillos a Sakura. Pero todavía hay que cenar. El director Okita no sabe cocinar y Sumo tampoco sabe cocinar. Sin embargo, después de absorber su propia experiencia en el espacio brumoso, adquirió mucha experiencia en la cocina. Sin embargo, después de que Sumo dijera que esta vez iba a cocinar solo. Okita Souji mostró una expresión muy expectante. Sakura, sin embargo, expresó nerviosamente su objeción. Mamá y mamá dijo que cocinar es trabajo de niñas. El hermano Sumo solo necesita pensar en el negocio. Déjale estos asuntos triviales a Sakura. Al referirse a su madre, el tono de Sakura era un poco complicado. Aunque sabía que no era la intención de su madre despedirse, todavía tenía resentimiento después de todo. Te reprenderán décadas después por lo que digas. Sumo no pudo evitar quejarse. Sakura no entendió del todo. Por el lado, Okita Souji recibió un disparo como una flecha en la rodilla. Entonces, yo, que no sé cocinar, ¿no soy una niña? Saber murmuró así. Pero los otros dos lo ignoraron. Pero pase lo que pase, no queda bien que una niña de seis años cocine para nosotros dos adultos. Sumo planteó una objeción. Las habilidades culinarias de Sakura están solo al nivel de principiantes, pero son mejores que las de Elisouji o Kitá antes. Sin embargo, ver a la niña de seis años pararse en el taburete y caminar de puntillas para cocinar para los dos. No importa cómo lo mires, parece como si estuvieras intimidando a un niño. Pero me gusta cocinar para mis hermanos y hermanas. Dijo Sakura seriamente. Como único valor irreemplazable de uno mismo hoy. Al ver a Sumo y Okita comer la comida que cocinaban, Sakura se puso muy feliz, en cuanto a cocinar, déjelo en manos de Sumo. Ella siempre sintió que no tenía un valor único. Quizás el yo inútil sea reemplazado. Es como ser abandonado por tu padre. Entonces, tiene una sensación de inquietud. Al ver los ojos obstinados de Sakura, Sumo adivinó aproximadamente lo que estaba pensando. Habiendo sido abandonada, naturalmente dependerá de sí misma y de Okita, quien la salvó. Y no quiero que ellos también se abandonen. Por eso Sakura fue tan persistente. Después de pensarlo, Sumo mostró una sonrisa gentil. Sakura tiene razón, realmente no tenemos mucho tiempo para cocinar. Al escuchar esto, Sakura inmediatamente sonrió. Después de eso, Sumo agregó de inmediato. Sin embargo, no es bueno dejar que Sakura cocine sola. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 226. ¿Qué tal si Sakura y yo trabajamos juntos por el momento? Preparemos la comida juntos. Cuando Sakura crezca, te dejaré cocinar a ti. Escuche la oferta. Okita inmediatamente recuperó el ánimo. Excelente. Ella aplaude. Naturalmente, estaba muy feliz de poder comer comida para dos personas. Bueno ya veo. Aunque Sakura no estaba un poco dispuesta, también sabía que las palabras de Sumo tenían sentido. Entonces ella asintió. Pero decidió en su corazón que debía superar al hermano Sumo en la cocina. Al menos debe hacer que el estómago del hermano Sumo sea inseparable de él. Eso es todo y la joven que tomó una decisión mostró sus mejores habilidades culinarias. Entonces sí, fue golpeado por la cocina de Sumo. Este pollo relleno de flores dulces es bueno para comer. El rollo de carne relleno de Matsutake también es delicioso. Y este huevo frito, es solo un huevo frito común y corriente, porque probé el sabor de la vida y la muerte después de todas las batallas. Maestro, ¿eres tan bueno cocinando? Okita lamió su plato y rompió a llorar. Al principio, Sakura sintió que esta actuación era demasiado exagerada. Pero después de probar la cocina de Sumo, inmediatamente descubrió que la evaluación de la hermana Okita era muy pertinente. Aunque no es un manjar sin igual. Pero el calor de estos platos en 0,3 está muy bien controlado, como si hubieran sido perfeccionados durante miles de años. Por el contrario, la cocina que Sakura acaba de aprender está muy por detrás. No hay nadie más, pero tú lo conoces. Ante los ojos sorprendidos de los dos, Sumo solo pudo dar esta respuesta. En realidad, estos son los únicos platos en los que soy bueno. Es solo que soy más competente cocinando. No soy muy bueno en otros platos. Estos pocos platos son todos del propio Johansen World, perfeccionando sus habilidades culinarias en la naturaleza. Las condiciones en el campo son malas, por lo que solo puede controlar bien el fuego. Otros aspectos son realmente promedio. No se puede llamar una obra maestra, pero es mejor que los restaurantes normales. Ver a Sakura con cara de frustración. Sumo se rió un poco y se frotó la cabecita. ¿Querer aprender? Sakura de repente levantó la cabeza, revelando unos ojos brillantes. Te enseñaré. Sumo hizo una promesa. El hermano Sumo es el mejor. Sakura inmediatamente se animó. No estaba contenta porque podía aprender a cocinar. Es porque las acciones de Sumo significan que realmente quiere preparar estos platos él mismo en el futuro. En otras palabras, el hermano Sumo todavía necesita el suyo. Si lo necesitas, no te abandonarás. Capítulo 169. Matou Magic y el último maestro después de la cena. Sakura estaba limpiando la vajilla en el restaurante. Parece que no existen lavavajillas en esta época. En cuanto a Sumo y el director en jefe Okita, llegaron al patio según la práctica habitual. Maestro, es hora de empezar. Sosteniendo su amada espada Kaga Kiyomitsu, Shouji Okita asumió una postura baja y su expresión se volvió seria. Ella siempre ha sido así cuando se trata de manejo de la espada. Ningún problema. Sumo asintió, sosteniendo la espada en una mano. El poder que desperté antes también incluye el manejo de la espada, por lo que puedes hacer todo lo posible. Los dos están practicando el manejo de la espada. Desde que convocó a Shouji Okita, ha estado aprendiendo a manejar la espada con esta chica de Kendo. Aunque antes era muy competente en la técnica de asesinato de Kiyeliu. Sin embargo, la técnica de asesinato de Kiyeliu es principalmente técnica corporal y técnica de Dara. Esta peligrosa arma corta se usa de manera diferente al manejo de la espada. En términos de manejo de la espada, antes no involucraba mucho. Pero ahora, después de compartir el manejo de la espada del propio Pirate World. Sumo, este. Libro. Organizado por F. L. Y P. Más más novedades, contacto del libro 13, 43, 17372, 478. En Kendo en términos de pura, ha alcanzado el nivel de un gran espadachín. Esgrima, no hay necesidad de la guía de Okita Shouji. Incluso puede servir como maestro para guiar a Okita Shouji. Sin embargo, no tiene intención de abandonar sus estudios. Sin mencionar el estilo natural de manejo de la espada de Lixin Flow, de hecho hay muchos méritos. Es completamente diferente del estilo de lucha con espada saudaz y majestuoso de One Piece World. Vale la pena aprender para él solo las habilidades con la espada de nivel noble fantasma que posee Okita. Timbre. 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 Hubo un denso choque de metal entre las cuchillas. En el caso de Sumo suprimiendo deliberadamente su fuerza, también tenía la ventaja en la confrontación de espadas. Okita Shouji no se lo esperaba. Lo que dijo Sumo, el poder del manejo de la espada despierto es tan escandaloso. De un solo salto, fue ascendida de principiante al nivel de un gran espadachín que ni siquiera ella había alcanzado. Después de luchar por un tiempo. Ella retrocedió. La habilidad llamada Tierra que se encoge le permitió abandonar la batalla en un instante. Frente a él, el maestro que es mucho más fuerte que antes. El lado espadachín de Okita Shouji también despertó una rara sensación de competitividad. Maestro, por favor preste atención, Okita está a punto de usar su último movimiento. La heroica chica de Kendo le recordó a Sumo. Sabía que su fuerza definitivamente no era tan buena como la de Sumo. Sin embargo, ahora es una competencia de habilidades con la espada y el maestro, naturalmente, no usará un poder extraordinario. Por lo tanto, ella, que estaba preocupada por la lesión de Sumo, sintió que era necesario que el maestro prestara atención. Después de todo, esto es solo un entrenamiento, ella no quiere lastimar a un maestro tan bueno. Al escuchar lo que dijo Okita, Sumo asintió. No te preocupes, estoy listo. Había estado esperando el movimiento de Okita Shouji durante mucho tiempo. Antes, era porque la base del manejo de la espada no era suficiente, así que teníamos que empezar desde lo básico. Ahora mi estado de Kendo ha superado el estándar y soy totalmente capaz de aprender ese truco de la espada mágica. Es bueno. Ver al maestro está listo. La chica de Kendo mostró una sonrisa sobrecogedora. Esta es mi espada más fuerte, véala claramente, maestro. Mientras hablaba, adoptó una postura con los ojos muy abiertos. Este es uno de los movimientos con la espada para prepararse para la estocada. El aura de Okita Shouji gradualmente se hizo más fuerte, como una espada afilada que podía atravesarlo todo. Entonces, ella comenzó a moverse. Supersonido de un paso. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 227. Dos pasos son perfectos. Tres pasos de espada absoluta. Evidentemente hay una distancia de seis o siete metros. Sin embargo, Chong Tian solo necesitó tres pasos para llegar a su mo. La chica originalmente animada y encantadora ahora tiene una calidad de aura impresionante. El impulso se generó antes de que se desenvainara la espada. En este momento alcanza su punto máximo. La chica de Kendo apuntó a la espada en la mano de su mo. Entonces, finalmente, se lanzó el verdadero ataque. Tercer párrafo anónimo. Puff. Okita usó un truco. Okita estaba a punto de desenvainar su espada. Okita salió directo a la calle. Sonido de boom. La chica de Kendo cayó directamente al suelo, con sangre brotando de su boca. Las habilidades con la espada son inútiles. Ella ya es una inútil. Suma miró a la chica que yacía en el suelo frente a él sin palabras. Aunque pensé que esto sucedería, no esperaba que sucediera tan pronto. Suspiró y se inclinó. Abrazó a Suji Okita. ¿Estás bien? Okita. Preguntó con preocupación. No nada. La chica de Kendo deshonrada sacudió la cabeza. Este es mi viejo problema. Porque Okita Suji estuvo gravemente enfermo cuando estaba vivo. Y muere cuando tengas veintitantos años. Por eso la gente siempre ha tenido la impresión de estar enferma y débil. Por lo tanto, ella, que descendió como sirvienta, también obtuvo una habilidad inherente de nivel a enfermedad. Todas las acciones conllevan el riesgo de sufrir una enfermedad repentina. Es algo así como una maldición. Una vez que esta habilidad ocurre en un momento crítico. La situación acaba de aparecer. De repente vomitó sangre. Luego salió directo a la calle y cayó al suelo. Es por eso que Suma no creía antes en el poder de lucha del director Okita. Él reconoció su fuerza con la espada. Pero con el punto de enfermedad, no hay manera de ponerlo en combate real. Chong, hermana Okita. Del otro lado, Sakura ya había empacado la vajilla y estaba observando a los dos practicar el manejo de la espada. También noté la situación aquí. Aunque lo ha visto varias veces, todavía está un poco nerviosa. Inmediatamente sacó de la habitación el agua caliente y las toallas que se habían preparado anteriormente. Suma llegó al director Okita de regreso al pasillo. Maestro, y no esperaba que algún día la princesa me abrazara. El director Okita se escondió en los brazos de Suma un poco avergonzado. En realidad, no te pongas tan nervioso, déjame descansar unos minutos y estaré bien pronto. En cuanto a su propio cuerpo, Okita Shouji ya tiene mucha experiencia. Tómate un descanso y estarás bien en poco tiempo. Enfermedad aunque esta habilidad inherente es fatal una vez que ocurre. Sin embargo, mientras el ataque termine, no pasa nada. Realmente no te preocupes demasiado. Aún así, no puedo decepcionar a Sakura. Además, aunque no queden secuelas, será muy doloroso cuando suceda, ¿verdad? Mirando al obviamente débil Okita Shouji. Sumo, naturalmente, no la escuchó, pero insistió en llevarla al suelo para que se acostara. Sakura, que parecía preocupada, estaba ocupada aplicándole una toalla caliente a Shouji Okita. Siente la relación entre los dos. Okita Shouji estaba muy conmovido. Maestro, Sakura, estaba un poco indecisa sobre si decírselo a los dos, pero ahora estaba bien. Después de recibir el suministro de poder super mágico del maestro, el tiempo necesario para recuperarse se ha acortado considerablemente. Pero después de pensarlo, vi los ojos preocupados de Sakura. Ella sintió que lo que dijo el maestro era correcto. Entonces, después de unas palabras de agradecimiento. Ella obedeció obedientemente la orden de Sakura y se apoyó contra el pilar del pasillo. Luego, piensa en lo que acabas de hacer. No pudo evitar cubrirse la cara. Okita falló. Originalmente quería mostrarle al maestro mi lado atractivo. Inesperadamente, la cadena se soltó en un momento crítico. Las habilidades con la espada que se han estado gestando durante mucho tiempo no se han mostrado. En cambio, se arrojó a la calle avergonzado. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Saber Sakura parecía decepcionada. En términos de manejo de la espada, ya no es comparable al maestro, e incluso las habilidades con la espada que atesoran o han demostrado su poder. ¿Podría ser que el valor de enseñar el manejo de la espada esté tan perdido? ¿Entonces qué más puedo hacer? ¿Enseñar manejo de la espada, si no es útil? ¿Será que Okita está a punto de convertirse en comediante? Cuando ella pensaba con tanta tristeza. Sumo habló a un lado. El truco ahora parece muy bueno. Si descansas bien, 953 puede enseñarme entonces. Miró seriamente a Suji Okita frente a él. Aunque la niña no usó esta habilidad con la espada. Sin embargo, Sumo tiene un conocimiento considerable de los tesoros que guarda Okita. Una espada mágica antipersonal llamada Empuje de Tres Etapas sin nombre. Su esencia no es más que tres rápidas puñaladas. Sin embargo, confiado en una habilidad y velocidad incomparables. Suji Okita hizo que estas tres embestidas sucedieran al mismo tiempo. Un empuje horizontal que no se lanzó casi simultáneamente sino exactamente al mismo tiempo. En el momento en que se lanzaron las tres estocadas. El empuje del primero, el empuje del segundo y el empuje del tercero existen en la misma posición al mismo tiempo. Incluso si el empuje de Yi es bloqueado, el empuje de Er y el empuje de Shen penetrarán en la misma posición. Debido a la existencia de tal contradicción, el colapso de los eventos se provocará localmente a punta de espada. En esencia, la puñalada de Tres Etapas se ha convertido en una habilidad con la espada indefendible. Utilizando el colapso de los eventos causado por él, este movimiento también es excelente para destruir objetos. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 228. Sí. La espada mágica de Sasaki Kohiro es una espada secreta que no se puede esquivar. La espada mágica de Suji Okita es una espada secreta contra la que no se puede defender. Aunque el propio Sumo posee el ojo mágico de la muerte que también puede ignorar la defensa. Sin embargo, como es posible alcanzar este nivel simplemente usando habilidades con la espada, naturalmente es necesario aprenderlo. Después de escuchar lo que dijo Sumo, Okita Suji se levantó sorprendido. Por alguna razón, apareció una expresión llorosa, parecida a la de un cachorro. Maestro, ¿es usted tan amable? Sabía que el maestro me entendía mejor. Independientemente de su propia imagen, abrazó directamente el muslo de Sumo. Mi espada secreta es realmente fuerte, el maestro definitivamente podrá aprenderla. Genial, todavía puedo enseñar a un maestro en el manejo de la espada, así que no tengo que convertirme en comediante. Obviamente era Sumo quien quería aprender sus habilidades con la espada. No sé por qué. Pero la chica frente a ella parecía muy agradecida. Al ver su actuación, Sumo estaba un poco confundido. Capítulo 170 Complementando el poder mágico, ella todavía es una niña. Después de jugar, Okita Suji rápidamente volvió a su vivacidad habitual. La influencia de enfermedad hace mucho que pasó. Lo intentó de nuevo, usando la espada mágica contra la gente. Esta vez tuve mucha suerte y no activé la maldición todo el tiempo. Entonces, bajo su explicación práctica, Sumo comenzó a aprender esta habilidad con la espada. Originalmente, el nivel de Kendo de Sumo era muy alto. Según la explicación detallada de Okita Suji, el desarrollador de habilidades con la espada. Naturalmente, rápidamente comprendió los puntos clave del empuje de tres etapas sin nombre. Aunque por un tiempo, no había podido usar esta habilidad con la espada directamente. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo antes de que uno pueda dominar completamente este truco. Además de la espada mágica empuje de tres etapas sin nombre. La habilidad Shrinking Ground de Okita Suji también es una muy buena habilidad cuerpo a cuerpo. Shrinking Ground puede acortar instantáneamente la distancia entre tú y tu oponente, casi como comprimir el espacio. El nivel de esta habilidad de Okita Suji es B es bastante útil en combate cuerpo a cuerpo. Es esta habilidad la que garantiza que empuje de tres etapas sin nombre pueda golpear al enemigo. Al igual que Chidori, se usa mejor con Sharingan. Empuje de tres etapas sin nombre también debe usarse junto con Tierra de Contracción. Solo entonces podremos garantizar que golpearemos al enemigo. Y Tierra que se encoge esta habilidad, si puede alcanzar el nivel A, incluso puede alcanzar el nivel de salto de dimensión. Eso está completamente en el ámbito de las artes de las hadas. Luao, el rey de las artes marciales de Godslayer World, probablemente alcanzó este nivel en este punto. Sumo que quiere aprender a usar la espada mágica. Naturalmente, no renunciará a esta habilidad. Según la explicación de Suji o Kipta, los practicantes han estado practicando reducción de terreno y empuje de tres etapas sin nombre. Tengo que decir. Después de compartir el poder de otros Sumo. Ya sea por su talento o su comprensión, ha mejorado mucho. Para aprender habilidades y pasos con la espada, la velocidad es muy rápida. En aproximadamente una hora, probablemente dominé las habilidades básicas. Mientras su habilidad se mantenga, tarde o temprano podrá alcanzar el nivel de Okita Suji. Incluso más allá de su nivel. Los dos están en el jardín. Practiqué hasta las nueve de la noche antes de parar. En este momento, y Sakura, que había estado protegiéndolos a los dos, ya tenía sueño. Los niños necesitan dormir más de lo habitual. Toma nota de esto. Los dos se miraron y sonrieron. Suji Okita dio un paso adelante y levantó a la niña. Aunque sus movimientos son muy suaves. Sin embargo, Sakura, que es muy sensible al mundo exterior, aún así se despertó. Después de ver al director general Okita y Asumo frente a él, se sintió aliviado. ¿Han terminado su práctica el hermano Sumo y la hermana Chontian? Se frotó los ojos y preguntó. 1. Okita Suji asintió. Es hora de ir a la cama, Sakura, volvamos a la cama primero. Abrazó a Sakura, lista para llevarla al dormitorio. Preguntó Sakura con sospecha. ¿El hermano Sumo y la hermana Chontian no vienen a la cama juntos? Después de todo, son niños. Recién siendo rescatado de la guarida del diablo, todavía estaba un poco incómodo. Solo con Sumo el director Chontian podrá dormir profundamente. Por eso, sin importar el sueño que tuviera, se sentaba en el borde del patio y veía practicar a Sumo. Solo mirándolos a los dos podrá sentirse segura. Al escuchar lo que dijo, el director Okita miró a Sumo. Sumo tocó la cabecita de Sakura. Tenemos que esperar un poco antes de irnos a dormir, todavía hay cosas que preparar. Si Sakura tiene miedo, ven a dormir con nosotros en el estudio por un tiempo. No tenía intención de decepcionar a Sakura. Sin embargo, no tiene intención de cambiar su ritmo. Como la niña todavía está un poco asustada, déjela que se quede a su lado. Aunque podría dormir menos. Sin embargo, la estabilidad psicológica es más importante que esto. Sumo no tenía la intención de dejar una sombra psicológica sobre Sakura. Al escucharlo decir eso, Sakura se puso muy feliz. Sí. Gracias, hermano Sumo. Seré obediente y no molestaré a mi hermano. Entonces sí, los tres vinieron al estudio. Sumo encendió la lámpara para leer por la noche y miró los materiales mágicos de la familia de Gianton. Okita estaba al margen ayudando a encontrar libros. Sakura fue exactamente como dijo. Muy tranquilo y de buen comportamiento, sentado en el sofá del estudio, abriendo los ojos de vez en cuando. Después de ver la figura de Sumo, volvió a quedarse dormido profundamente con tranquilidad. Mirando a la niña frente a ella, respirando levemente como un gatito. Okita Shouji negó con la cabeza. No es fácil para Sakura, es una niña tan linda, pero tiene una gran experiencia. Shouji Okita no podía entender cómo abandonar a una hija tan encantadora. Este niño es muy inseguro ahora. Mientras pase más tiempo con ella, no dejará demasiadas cicatrices psicológicas. Sumo entendió el estado de Sakura. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 229. También tiene planes para el desarrollo futuro de Sakura. Después de que termine la guerra del Santo Grial, simplemente lleva a Sakura de regreso a mi casa. Con esmeraldas, ámbar y hojas de otoño, debería ser mucho mejor. De todos modos, la familia Tono es muy grande, así que está bien criar a otra niña. Escúchalo. Okita Shouji se sintió aliviado. El maestro es realmente confiable. Con Sumo aquí, no le preocupa el futuro de Sakura. Después de una palabra de admiración. Miró con curiosidad la información en la mano de Sumo. Sin embargo, ¿por qué el maestro vio de repente estos materiales mágicos? Recordó que antes, Sumo no estaba interesado en estas cosas. Mi poder despierto también tiene poder relacionado con la magia. Sumo respondió casualmente. Además, los materiales mágicos de la familia Matou son de gran utilidad para mí. La magia en la que la familia Matou es buena es en crear y manipular familiares. El sistema de hechizos de comando en la guerra del Santo Grial fue desarrollado por Zouken Matou cuando era joven. La magia en la que es buena tiende a ser el tipo de cohesión y restricción. Además. La magia del atributo del agua en la que la familia Matou es buena tiene la propiedad de absorción. Para Sumo, estos son poderes útiles. Sin mencionar que fue una de las tres familias imperiales responsables de construir el sistema de servicio en la guerra del Santo Grial. La familia Matou también tiene información completa sobre la invocación de espíritus heroicos. Estas cosas le resultan muy útiles en el mundo de los asesinos de dioses. Por supuesto que no lo dejará pasar. Prepárense para leerlos y estudiarlos todos juntos. Tiene la bonificación de constitución de un asesino de dioses. Está aprendiendo magia a un ritmo más lento que esgrima. Sin embargo, la información mágica acumulada por la familia Matou durante cientos de años no es poca. Se necesitan días para digerirlo y comprenderlo por completo. Por eso necesita luchar de noche. Después de leer la información relevante sobre el sistema de invocación de espíritu heroico que tenemos en la mano. Sumo acaba de recordar una cosa. Hay siete sirvientes en la guerra del Santo Grial. Aunque ahora hay una cuota más para mí, ya me he ocupado de Ryunosukeusei, y Kari Yamatou ya no convocará a Berserker, en otras palabras, se desconoce si hay otro maestro. Aunque convocó a saber primero, sólo ocupó un asiento. Sin embargo, debido a sus propias acciones, ahora hay dos escáneos vacantes. En otras palabras, a excepción de la familia Tosaka, la familia Inzbern, la iglesia, Kenneth, Beber y él mismo, personas de seis posiciones. También aparecerán maestros desconocidos. No sé quién será. Según la situación del libro original, inesperadamente podría ser una persona común y corriente. Como Yusenryu no Suke. No es un mago en sí mismo ni tiene calificaciones. El motivo para convocar a los sirvientes es participar en la guerra del Santo Grial. Es sólo que la cantidad de magos dispuestos a participar en la batalla es demasiado pequeña, por lo que el Santo Grial acaba de encontrar una llanta de refacción. Mañana es el último día. Si aún no puedes encontrar un maestro calificado, el Santo Grial probablemente será elegido al azar. Dicho esto, la expresión de Sumo era bastante indiferente. Sabía que después de convocar a Saber, debido al efecto de cadena, otros sirvientes inevitablemente también cambiarían. Sin embargo, con su fuerza actual, no necesita prestar demasiada atención a la fuerza de sus seguidores. Sólo convocando a sirvientes como dioses y semidioses es posible sorprenderlo un poco. Espíritus heroicos de otras épocas. Dijo Sumo. Okita Souji también mostró una mirada anhelante. La guerra del Santo Grial es realmente maravillosa, pero no importa cuán fuertes haya, haré todo lo posible para darle la victoria al maestro. Al decir eso, Okita se animó. Sin embargo, debido a su experiencia previa, no se atreve a decir que definitivamente ganará. Sólo di. Haz lo mejor que puedas. Parece que Okita también ha crecido. Sumo enciende la lámpara para leer por la noche. Eran alrededor de las diez y media cuando dejé los materiales mágicos en mi mano. Con su estado físico actual, aunque no duerma, no perderá energía. Sin embargo, por costumbre, todavía iba a descansar. Por otro lado, el director Okita llevó a Sakura, que ya estaba dormida, de regreso a la habitación al lado de Sumo. Cuando se apaga la última luz. Matodi cayó en un sueño profundo. Pasó aproximadamente media hora. Souji Okita, que no necesitaba dormir, cayó temporalmente en un sueño ligero. Sakura, que yacía a su lado, abrió los ojos en silencio. Hermano Sumo, hermana Okita y ellos, Nuoli Aho, se están preparando para la guerra del Santo Grial. Sakura, que escuchó la conversación entre los dos, finalmente entendió para qué se habían estado preparando. La de buen comportamiento no pudo evitar pensar en silencio. Tengo muchas ganas de ayudar al hermano Sumo. Si Sakura puede ayudar al hermano Sumo y a la hermana Okita, antes, todavía estaba un poco incómoda. Por eso siempre quise quedarme donde pudiera verlos a los dos. Tengo miedo de que algún día estaré solo cuando abra los ojos. Sin embargo, cuando estaba medio dormido y medio despierto, escuchó accidentalmente las palabras anteriores de Sumo. A Sakura ya no le preocupaba que Sumo la abandonara. Según el hermano Sumo, después de que terminó la guerra del Santo Grial. Puedo ir solo a la casa del hermano Sumo y estar con él para siempre. Después de escuchar esto, la mayor parte de su ansiedad y miedo desaparecieron. En cambio, fue una emoción indescriptible. Sumo la trató muy bien, no solo la salvó, sino que tampoco tenía la intención de abandonarse como sus padres. Entonces también tengo que ayudar al hermano Sumo. Un fuerte anhelo surgió en el corazón de la pequeña. Sin embargo, también sabía que con su cuerpo joven no podía hacer nada. También puede haber retrasos. Al pensar en esto, se sintió un poco deprimida. Sin embargo, todavía hay una fuerte desgana en mi corazón. En ese estado de ánimo, Sakura, que se quedó dormida, no se dio cuenta. Una especie de misteriosas líneas rojas parecieron aparecer en la muñeca de su mano izquierda. No. 171 Capítulo La chica mágica Ilya y el monstruo del placer temprano a la mañana siguiente. Sakura se despertó y vio que no había nadie alrededor. Una voz familiar llegó desde el patio. Inmediatamente comprendió que Sumo y el director Okita deberían hacer ejercicios matutinos en el patio. Se refiere a practicar el manejo de la espada. Usando el pijama de conejito que Sumo le compró. La niña bostezó y fue al baño a lavarse. Mientras se lavaba la cara, finalmente descubrió la anomalía en su mano izquierda. Obviamente, las líneas rojas no se generan de forma natural. Siendo obediente y obediente, naturalmente no tenía intención de ocultar nada. Anterior. Mi dios principal es Kabuya. Capítulo 230 Sumo la había educado, eso solo empeoraría las cosas. Entonces, Sakura inmediatamente dejó el cepillo de dientes y se acercó al trote. Encontré a Sumo frente al patio. Mostró un extraño cambio en sí mismo. Esto es y al ver la marca roja en la muñeca de Sakura, Souji Okita parpadeó con una expresión muy sorprendida. Hechizo de comando y... ¿La última maestra es en realidad Sakura? Sumo también se sorprendió. Extendió su mano izquierda y la colocó al lado de Sakura. El dorso de sus manos tiene patrones diferentes pero el mismo tipo de patrones rojos. Este es el hechizo de comando. Es algo que el amo utiliza para controlar y dar órdenes a los sirvientes. Sakura tiene esto, lo que significa que fue reconocida por el santo Grial y se convirtió en la última maestra. ¿Eh? ¿Soy igual que mi hermano? Preguntó alegremente la ignorante Sakura. No tenía mucha conciencia de la guerra del santo Grial o algo así. La razón por la que estaba feliz era que parecía tener la misma identidad que Sumo y estaba más cerca de Sumo. Bien y Okita Souji tenía una expresión extraña en su rostro. ¿Cómo debería decirlo? Con el estado actual de Sakura, ella podría convertirse en la enemiga del maestro. Lo dijo un poco gracioso. Según las reglas de la guerra del santo Grial, de hecho existe una relación hostil entre los maestros. Sin embargo, lo que dijo fue sólo una broma. Sólo bromea con esta niña. Sin embargo, je. Al escuchar sus palabras, Sakura se sorprendió un poco. Entonces no seré el maestro. No quiero ser el enemigo del hermano Sumo. La pequeña joven los miró a los dos con lágrimas en los ojos. La cabecita se sacudió como un cascabel. Originalmente quería ayudar a Sumo. ¿Qué pasa si se convierte en enemigo de Sumo? Inesperadamente, Sakura lloró directamente. Okita Souji inmediatamente lo consoló rápidamente. Eh, lo siento. Sakura, sólo estaba bromeando. En realidad, no necesita ser un enemigo, también puede ser un compañero de equipo. Así que no llores. De verdad, por favor créanme. ¡Oh, maestro sálvame! Okita Souji no es bueno consolando a los niños. Después de consolar frenéticamente a Sakura. Sintiendo que el efecto no era bueno, no pudo evitar mirar a Sumo con lágrimas en los ojos. Quiero buscar ayuda de mi maestro. Al mirar a la chica de Kendo llorosa frente a él, Sumo se quedó sin palabras. No es más que burlarse de los niños para que los maten. La mitad del consuelo me hizo llorar. Este tampoco es nadie. Entonces, Okita, realmente eres un comediante, ¿verdad? No te preocupes, el simple hecho de convertirte en un maestro no significa que seas un enemigo. Hay otra forma que se llama alianza. Tocó la cabeza de Sakura y le explicó. De todos modos, lo que necesita la guerra del santo Grial es el alma del sirviente. El maestro es sólo un objeto que se desecha cuando se agota. Y es algo bueno para mí que Sakura se convirtiera en la maestra. Le dijo a la joven con una sonrisa. Esto no la consuela. Pase lo que pase, Sakura es parte de su propio personal. Llamó a sus sirvientes, incluso si no tenían poder de lucha. También es significativo en términos de inteligencia, ya que le permite a Sumo comprender la situación general de antemano. Aunque no debería ser nada difícil. Sin embargo, naturalmente es mucho más fácil cambiar de uno UP6 a dos V5. Escuché a Sumo decir eso. La nerviosa Sakura finalmente mostró una agradable sonrisa. En realidad, ¿puedo ayudar al hermano Sumo? Uno. Sumo asintió. Después de confirmar esto, Sakura inmediatamente saltó. El deseo que ella confió al santo Grial ya se ha cumplido. Poder ayudar a Sumo es su mayor deseo. El único problema es que con el poder mágico de Sakura, es posible que no pueda permitirse el lujo de consumir seguidores. Sumo frunció levemente el ceño. La mayor parte del poder mágico de los sirvientes lo proporciona el santo Grial. El poder mágico del maestro sólo se usa en lugares como la materialización y la batalla. Pero aún así, con el cuerpo actual de Sakura, no podía soportar el consumo de los sirvientes. En este momento, incluso el poder mágico de la princesa Beber es mucho mejor que el de Sakura. ¿Entonces qué debería hacer ahora? Al ver a Sakura recuperarse, Okita Souji finalmente dio un suspiro de alivio. Después de escuchar las palabras de Sumo, se preocupó un poco. Si el poder mágico proporcionado por el maestro no es suficiente. O el seguidor necesita obtener poder mágico matando gente. O el maestro necesita complementar el poder mágico. Nada de esto es bueno. Sin mencionar que a la edad de Sakura, ella no tiene suficiente poder mágico para reponerlo. Mira sus ojos preocupados. Sumo sonrió. No te preocupes, no es un gran problema. Originalmente, no tenía la intención de dejar que los sirvientes de Sakura pelearan. Incluso si realmente necesitas poder mágico, lo agredaré cuando llegue el momento. Sin embargo, no existe una solución a largo plazo. Después de todo, la técnica de Kenne de separar la línea de suministro de poder mágico de la línea de hechizo de comando todavía tiene un umbral bastante técnico. Señor de la Torre del Reloj. Aunque Kenne tuvo un mal desempeño en la Guerra del Santo Grial, su habilidad mágica fue en realidad la más alta en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Tokion y Tosaka está lejos de poder compararse con él. Sumo, que todavía no sabe mucho sobre la magia de Shingue World, naturalmente no tiene más remedio que reproducir su técnica en poco tiempo. Sin embargo, para Sumo ahora, esto no es una cuenta. Tiene mucho poder mágico. Simplemente agréguelo regularmente y estará bien. Gramo. Al escuchar las palabras de Sumo, el director Okita abrió la boca sorprendido y su bonito rostro se sonrojó de inmediato. Miró al maestro frente a él con incredulidad. La chica de Kendo tartanudeó un poco. Bu, 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 un demonio. Espera, espera, espera. Maestro, Sakura es todavía una niña. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 231 Ese tipo de cosas, es demasiado pronto para ella. Okita Souji realmente entró en pánico. Sakura tiene solo 6 años. Maestro, no se puede cometer un crimen. Sí, si ella realmente no puede evitarlo, no es que no pueda soportar algún poder mágico. Justo cuando esperaba a Ai Ai estaba a punto de decirlo. Sumo suspiró sin palabras. Al mirar la expresión de Souji Okita, uno podría decir que debe estar pensando mal. ¿A dónde quieres ir? Es solo para reponer el poder mágico, y no es necesario hacer ese tipo de cosas. No te preocupes, es solo un método de rutina. Incluso si fuera él, no podría atacar a la Sakura actual. Además, los medios para reponer el poder mágico no son solo cosas que se revisarán. El método para otorgar protección directamente también es... Este libro. Organizado por, F. L. P. P. Más. Contáctese para obtener más libros nuevos. 1343. 17. 7472.8, se puede utilizar. No se requiere ningún contacto especial. Aunque, incluso si se necesita un contacto más cercano, mirando la apariencia de Sakura, ella definitivamente no se negará. Sin embargo, Sumo tiene su propio resultado moral. Tal vez. Después de escuchar lo que dijo Sumo. Okita Souji finalmente se sintió aliviado. Sakura miró a los dos con curiosidad. Ella no entendía lo que decían los dos. Pero siempre siento que parece que he perdido una buena oportunidad por esto. Mañana es el momento del inicio oficial de la guerra del Santo Grial. Después de tomar una decisión en su corazón, Sumo miró a la joven frente a él. Entonces, es mejor que Sakura convoque a los sirvientes hoy. 1. Sakura asintió obedientemente. Dado que Sumo le pidió que hiciera esto, ella, naturalmente, no tuvo ninguna objeción. Entonces comencemos ahora. Es mejor determinar el tipo de servidores para decidir la estrategia futura. Dijo Sumo. Invocar el espíritu heroico en sí no necesita consumir mucho Mara. Es por eso que incluso la gente común como Junosuke Yusen puede convocarlo. Aunque Sakura es joven, también es una persona que ha recibido cierta educación mágica. En términos de invocación, no te preocupes demasiado. De lo que hay que preocuparse es de mantener la existencia de sirvientes. Sin embargo, Sumo resolverá el consumo en esa área más adelante, por lo que no hay de qué preocuparse. Entonces sí, varias personas llegaron juntas al sótano. Después de configurar el círculo mágico. Con la ayuda de Sumo, Sakura inició la ceremonia de convocación de seguidores. Estar lleno. Estar lleno y tu cuerpo está confiado a mis órdenes y mi destino está ligado a tu espada. La voz de la joven sonó en el sótano. Porque no hay ninguna reliquia sagrada preparada. Sumo tiene la intención de pedirle a Sakura que simplemente use la compatibilidad para convocar. De todos modos, no tenía la intención de permitir que los sirvientes de Sakura mostraran su poder de combate. Por lo tanto, no importa incluso si el sirviente convocado es débil. En otras palabras, los sirvientes débiles que no consumen mucho maná son en realidad más adecuados para Sakura. Para él, la seguridad de Sakura es más importante que la efectividad en el combate de los sirvientes. Simplemente no lo sé. ¿Qué sirviente es compatible con Sakura? En cuanto a Sakura, no sabía lo que estaba pensando Sumo. Su propia mirada era muy firme. No fue fácil ayudar a Sumo. Naturalmente, no quería perder esta oportunidad. Entonces, no importa quién seas. Si puedes ayudar al hermano Sumo. Por favor, ayúdame. Pensando en esto, hizo todo lo posible por terminar el mantra. Yo soy el que realiza todo el bien del mundo, y yo soy el que realiza todo el mal del mundo. Los siete días de enredo con los tres espíritus de las palabras. Cruza la rueda de la represión y manifiesta, guardián de la balanza. Persiste después de terminar de leer. El círculo mágico está lleno de luz. En el segundo siguiente, la convocatoria fue exitosa. En la formación de invocación, apareció la figura de un sirviente. Capítulo 172 derrotó a Karen y apuntó a Igi al día antes del inicio oficial de la guerra del Santo Grial. Sumo del grupo Sabre estaba instruyendo a Sakura para que realizara la ceremonia de convocatoria de sirvientes. Los maestros de otros lugares también comenzaron a correr hacia el campo de batalla de la ciudad de Fuyuki. Aunque dicho esto. Pero eres tan pausado que esperé hasta el último día y para venir al maestro de la ciudad de Fuyuki. De hecho, solo hay una persona. De una de las tres familias reales, el señor de la familia Inzbern. Humana artificial Alice Philbon Inzbern. Ella vino aquí en avión. El pelo largo y blanco y las pupilas de color rubí hacen que esta dama luzca tan hermosa como una muñeca. Como humana artificial, ahora solo tiene nueve años. Pero parece una mujer joven de 17 o 18 años. Si se besola a esta hermosa hembra. No importa lo temperamental que parezca. Es inevitable que haya personas que piensen que tienen suficiente estatus como para venir y entablar una conversación. Sin embargo, el que está al lado de Iris Biel existe. Pero hizo que todas las personas con conciencia renunciaran a la idea de entablar una conversación. Ese es uno. Uno, como un elfo de hielo, parece una linda niña de solo 10 años. El mismo pelo blanco, los mismos ojos rubí. Son completamente hermanas conectadas por sangre, o madre e hija super jóvenes. ¡Guau! Mamá, ¿esa es la ciudad de Fuyuki? Está el joven padre en esa ciudad. Mirando la escena fuera de la ventana. La niña muy linda aplaudió suavemente. Las personas que escucharon esto no pudieron evitar mostrar ojos de sorpresa. Incluso la azafata bien informada no esperaba que esta joven y hermosa dama frente a ella ya fuera madre. Obviamente parece que solo tiene 17 o 18 años. En realidad, hay una hija en edad de escuela primaria. Después de que la gente lo escuchó, no pudieron evitar querer llamar a la policía. Ese bastardo hizo que esta esposa concibiera un hijo cuando tenía unos años. ¿Realmente no es un delito? Y en el centro de la atención silenciosa de todos. Anterior. Mi Dios principal es Caguya siguiente. Volver a la lista. Capítulo 232. Capítulo 232. Iris Biel mostró una expresión algo angustiada. Miró a la sirvienta que estaba a su lado y que decía ser su hija. Algo avergonzado, dijo en voz muy baja. Ilia, no importa lo que digas, nunca he tenido marido. Aunque no me importa tener una hija encantadora como tú. Pero, ¿realmente encontraste a la madre equivocada? Preguntó la chica artificial con sospecha. Solo tiene nueve años. Todavía un niño. Independientemente de su edad, nunca conoció a un hombre extraño durante su estancia en el castillo de Inzbern. Incluso es imposible tener hijos. No importa cómo pienses en los recuerdos que tienes en tu mente. Iris Biel también recordó claramente que no tenía una hija. También es imposible tener una hija. Por eso, siempre se ha sentido un poco extraña con la dirección de la madre de Ilia. Pero por alguna razón, no rechazó a la chica que tenía delante. En cambio, me siento muy cerca. Escuche las palabras de Alice Biel. Ilia, que estaba a su lado, inmediatamente negó con la cabeza. No es un error. Mamá es madre, no admitiré a la persona equivocada. Sin embargo, en este momento, es normal que mi madre no me conozca. Oh, espero que papá no sea tan estúpido como la madre de Iris Biel. Diciendo eso, la linda niña suspiró. La actitud de un pequeño adulto. Iris Biel realmente quería preguntarle a su hija a quien acababa de conocer no hace mucho. ¿Quién es el llamado padre? Pero después de pensarlo, solo puedo obtener respuestas como papá es papá y papá es el más fuerte. Ella solo puede darse por vencida. Alisando el cabello de Ilia, Iris Biel no dijo nada más. Ilia, por su parte, no pudo calmarse por un tiempo. Pude conocer a mi padre cuando era niño. Este incidente la puso muy emocionada e incómoda. Si papá era tan estúpido como la madre de Iris Biel, no se reconocía a sí mismo. Eso es todo, como mucho vuelve atrás y actúa como un bebé. Pero si papá no lo admite ante sí mismo. Ilia no sabía si podría soportar semejante golpe. Pensando en esto, miró a su alrededor. Solo entonces se dio cuenta de que había otro pasajero sentado en el asiento de al lado. Era una niña muy pequeña, de cabello plateado, que parecía tener solo 5 años. Simplemente no es la edad para volar solo. Pero por alguna razón no iba acompañada de ningún tutor. La niña de cabello plateado tiene una apariencia muy hermosa, pero la expresión de su rostro es extremadamente fría. Incluso notó que Ilia la estaba mirando. La niña también hizo la vista gorda, luciendo muy fría. Probablemente la atracción mutua entre los pelos blancos. Ilia se preocupaba mucho por esta chica. Eso, hola. Lo intentó y habló con la niña. ¿Qué pasa? La pequeña de cabello plateado la miró con expresión poco amistosa, pero respondió inesperadamente a la conversación. Ilia pensó que la ignoraría como a una marioneta. ¿Mi nombre es Ilia, puedo hacerme amigo tuyo? Ilia preguntó tentativamente. Amigo. La niña de cabello plateado tenía una sonrisa burlona en su rostro. ¿Quieres decir que quieres juguetes para pasar el tiempo? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Ilia inconscientemente no podía creer lo que escuchó. La niña frente a mí se está burlando de sí misma. ¿Juguetes para pasar el tiempo? No hay tal cosa. Ella negó con la cabeza inmediatamente. Solo tengo curiosidad por verte volar solo. Ilia no esperaba que la niña frente a ella fuera inesperadamente muy cruel. ¿Curioso? La niña de cabello plateado sonrió levemente. Las palabras en su boca hicieron que Ilia sintiera ganas de ser apuñalado con agujas nuevamente. Ninguna razón en particular. Mi madre está muerta, mi padre no está aquí y no tengo familiares. Por supuesto, es imposible estar acompañada por mi madre como tú. Es extraño decirlo. Evidentemente muy pobre contenido. El sentimiento que decía la pequeña de cabello plateado no significaba la más mínima tristeza. Al contrario, cuando dijo esto, su tono fue muy agradable. Sus ojos también estaban fijos en Ilia, como si esperara su reacción. Vaya, sí, lo siento. Tenga en cuenta que parece ofender a la otra parte y mencionar las cosas tristes de la otra parte. Ilia inmediatamente se disculpó con pesar. Solo entonces se dio cuenta de su estupidez. Obviamente estaba actuando como un bebé con su madre hace un momento, pero ahora le pregunta a la pequeña de ambos padres por qué vuela sola. Desde el punto de vista de la niña de cabello plateado, este debe ser un mocoso ignorante cavando su herida y arrojando sal. Aunque Ilia no tuvo esta idea en absoluto. Pero después de provocar este malentendido, ser odiado es inevitable. Y buscando flores cero y ella inclinó la cabeza y se disculpó, sintiendo que nunca sería perdonada. Sin embargo, lo que la sorprendió fue. Después de ver su nerviosa actuación. La niña de cabello plateado pareció reír. Luego, dijo con voz alegre. Está bien, mira tu actuación, te perdono. Lo sé, definitivamente no quisiste mencionar a su padre muerto delante de un niño de cinco años. Al decir eso, la niña de cabello plateado acentuó deliberadamente su tono. Abrazo, lo siento. El hija se disculpó nuevamente. No sabía si la niña realmente se perdonaba a sí misma. Pero después de escuchar sus palabras, realmente se sintió culpable. Sin embargo y algo que el joven Ilia no notó. Al ver su expresión angustiada, la pequeña de cabello plateado no pudo evitar sonreír. Parecía que deliberadamente la estaba dejando caer en la culpa y la angustia. El puro Ilia sintió un poco de curiosidad y al mismo tiempo se sentía culpable. Entonces, ¿por qué fuiste a la ciudad de Fuyuki? Si hay algo que pueda ayudar, solo dímelo, mi padre está en la ciudad de Fuyuki y definitivamente podré ayudarte. Anterior. Mi dios principal es Kaguya siguiente. Volver a la lista. Capítulo 233. Y al mencionar a su padre, Ilia obviamente ganó mucha confianza. Y para la pregunta de Ilia. La niña de cabello plateado se limitó a negar con la cabeza. Vine aquí esta vez por trabajo. ¿Qué? Al escuchar esto, Ilia mostró una expresión de desconcierto. No es que estuviera siendo grosera. En cambio, una niña de cinco años dijo seriamente que tenía trabajo que hacer. No importa quién sea, lo cuestionarán después de escucharlo, ¿no está este niño inventando tonterías? Parecía que su expresión era demasiado obvia. La niña de cabello plateado quedó un poco insatisfecha después de verlo. ¿Acabaste de decir que tu padre puede ayudar, es cierto? Preguntó deliberadamente. Sí. Papá es el más fuerte. Ilia se sintió. La niña de cabello plateado pensó que estaba enganchada. Luego preguntó deliberadamente en un tono lindo y lastimero. Dado que este es el caso, quiero pedirle a tu padre que me adopte, ¿está bien? Estoy a punto de que dos tipos muy malos me lleven, me encarcelen y perderé mi libertad de inmediato. ¿O realmente no? Tan pronto como terminó de hablar, ella misma negó con la cabeza. No suena demasiado lamentable en absoluto. La inexperta Ilia inmediatamente le dio unas palmaritas en el pecho. Ningún problema. Díselo claramente a papá, si es verdad, papá definitivamente estará de acuerdo. Uh. La niña de cabello plateado asintió. Una sonrisa feliz se formó en la comisura de su boca. En este caso, me siento aliviado, pero antes de eso, ¿quieres discutirlo con tu madre? Bueno y es cierto. El simple Ilia asintió. Mirando hacia atrás, estaba hablando con Iris Biel. La niña de cabello plateado que presenció esta escena no pudo ocultar la sonrisa en sus labios. Solo un niño aceptaría ingenuamente hacer este favor. Es imposible que un adulto acepte que su marido esté criando a una hija a la que no conoce en absoluto. Ella lo había previsto. Esta pequeña niña llamada Ilia prometió algo que no debería haber prometido sin autorización. Luego ser sostenido sobre las rodillas por la madre que ama y azotar delante de todos. Pensando en el grito de Ilia en ese momento. Ella no pudo evitar sentirse feliz. 3. Capítulo 173 La mentalidad de Kotomine Kirei, una niña de nueve años, ha cambiado efectivamente, bajo la mirada de la niña de cabello plateado. Después de que ese diablillo inocente llamado Ilia le dijera a su madre lo que pensaba. La expresión de la bella dama cambió de inmediato. Próximo y esa señora seguramente reprenderá a sus hijos. Después de azotar a un niño. Entonces ven y discúlpate con ella, diciéndole que es un niño que dice tonterías y es ignorante. Ella adivinó un poco oscuramente. La señora parecía muy amable. Sin embargo, poder vivir hasta los 10 o 20 años definitivamente no es un tonto que ignora por completo el mundo. Para este tipo de emergencias. Aunque sea un remordimiento de conciencia. Pero racionalmente, es casi imposible aceptar forasteros inesperados. No es nada si solo das dinero. Pero cuando se trata de convivir, todo el mundo sabe que hay que tener cuidado. Piensa aquí. La niña de cabello plateado se sintió aún más feliz. Pensemos en el estado de ánimo de esta señora dividida entre la conciencia y los problemas. Las comisuras de su boca no pudieron evitar elevarse aún más. Efectivamente, como ella esperaba. La dama miró rápidamente. La pequeña de cabello plateado pensó por un momento, y supo que era imposible que esta esposa aceptara que ella adoptara temporalmente una hija, por lo que sintió que podía echar más leña al fuego. Entonces, se veía muy linda y lamentable, casi con lágrimas en las comisuras de los ojos. Una niña de 5 años llamada Nine Five Three pidió ayuda con esta expresión. Tuve que negarme nuevamente. En este caso. ¿Qué expresión de dolor y angustia debería mostrar esta joven y hermosa dama? ¿Hasta cuándo su conciencia estará atormentada por esto? La niña de cabello plateado estaba deseando que llegara. No sé por qué. Sintió que veía los gestos de otros en angustia y sufrimiento. Es demasiado divertido. Que esta amable y encantadora dama se dé cuenta de que su bondad en realidad es limitada. Que esta pequeña, que parece vivir en un ambiente lleno de mimos, se dé cuenta de que todavía hay males en el mundo sobre los que no puede hacer nada. Pensando en su tormento interior. La conciencia sufre por esta expresión. Ella sentía que simplemente estaba demasiado drogada. Eso es todo y oculta tu sonrisa y muestra una expresión muy lamentable. De repente lo noté. La expresión de la dama frente a él parecía ser completamente diferente de lo que había imaginado. ¡Qué lucha entre sensibilidad y racionalidad! ¡Qué tormento moral y de conciencia! Ninguno en absoluto. Esta dama de cabello blanco y ojos rojos es como una niña tocada por un cuento de hadas. Se miró a sí mismo con emoción. ¡Ups! La niña de cabello plateado se dio cuenta de que podría volcar el auto. Aunque no sé por qué. Pero la joven frente a ella, que parece tener sólo 17 o 18 años, puede que sólo tenga unos pocos años en términos de madurez mental. Inmediatamente después de ser conmovido, lo ignoró. Y muchos más, en realidad, estaba bromeando hace un momento. La niña de cabello plateado estaba a punto de decir eso. Pero fue demasiado tarde. La esposa que estaba tan conmovida inmediatamente la abrazó. Abrazó con fuerza a esta desafortunada niña de cabello plateado en sus brazos. Es tan lamentable trabajar tan duro a una edad tan temprana. Alice Biel se sintió directamente conmovida por la experiencia de la niña frente a ella. Abrazó con fuerza a la adorable niña. Anterior. Mi Dios principal es Caguya siguiente. Volver a la lista. Capítulo 234. Entonces habla directamente. Ven a mi casa y sé mi hijo. Aunque no tengo experiencia, puedo ser tu madre. De todos modos, Ilya tiene una hija sin motivo aparente. Añade uno más, de hecho, nada. Este niño es tan miserable y tan lindo. Es difícil no sentir empatía. Y frente a Iris Biel que rebosa simpatía. La niña de cabello plateado quedó completamente estupefacta. Esto no es lo que quiero revelar. Deberías rechazarme. Este tipo no solo es una buena persona, sino que también está fuera de línea. ¿Sabes cuánto cuesta criar a un niño? Piensa aquí. Ella inmediatamente recordó con un tono temeroso y tímido. ¿En serio, en serio? ¿Pero no es caro criar a un niño? Ella lo dijo. Realmente espero que esta mujer despierte. Recházame rápidamente. Sin embargo, I, al escuchar sus palabras, Iris Biel parpadeó. ¿Dinero? ¿Cuánto cuesta criar un niño? Uh. La niña de cabello plateado asintió de inmediato. Cuesta dinero ir a la escuela y vivir, y cuesta mucho dinero cuando un niño se enferma. La familia promedio no puede permitírselo. Intentó exagerar la dificultad de criar hijos. Iris Biel no tenía intención de darse por vencido. Oh, eso es todo. Si realmente te falta dinero, vender mi castillo debería ser suficiente, ¿verdad? Al vivir en una familia mágica, no tiene mucho concepto del dinero. Sin embargo, no importa cuánto dinero se gaste, vender el castillo debería ser suficiente. ¿Qué quieres decir con vender el castillo? La niña de cabello plateado quedó estupefacta. ¿Aún tienes un castillo en casa? ¿Qué tipo de familia eres? ¿Estás seguro de que no estás bromeando? Iris Biel pensó que la otra parte solo estaba haciendo una pregunta simple, así que asintió. Los castillos en Alemania no se pueden vender, pero los castillos y los terrenos en la ciudad de Fuyuki deberían estar a la venta. Así que no tienes que preocuparte por el dinero. La ingenua Iris Biel abrazó nuevamente a la adorable niña frente a ella. La niña de cabello plateado se quedó sin palabras. ¿Tu familia no solo tiene un castillo? Ella estaba completamente sin palabras. Incluso con su elocuencia, no sabía cómo defutar. La arrogancia de la otra parte la sorprendió. Maldita sea, ¿es este el poder de los ricos? Fíjate si no habla. Y ya pensó que estaba de acuerdo. Inmediatamente felizmente se acercó y tocó la cabeza de la pequeña niña de cabello plateado. Seré tu hermana mayor de ahora en adelante, recuerda llamarme hermana mayor Ilia. La niña de cabello plateado la miró sin palabras. Te llamo Martillo. Eres tú, idiota, por eso no sé cómo salir ahora. Ella lo jura si hay una posibilidad en el futuro. Debemos hacerle saber a este pequeño fantasma de pelo blanco quién es la verdadera hermana. Quiero que llores y grites. Agitar, Ilia tocaba alegremente la cabeza de la pequeña, inmerso en la alegría de convertirse en hermana mayor. De repente sintió que el cuerpo temblaba. Es como ser observado por una persona problemática. Este sentimiento me resulta familiar. No esperó a que siguiera recordando cuando había visto este sentimiento. La niña de cabello plateado frente a ella luchó por liberarse de los brazos de Iris Biel. Estaba muy enojada con la madre y la hija que no seguían la rutina. Entonces, ella bajó su orgullosa cabeza. Cortésmente se disculpó con los dos. Lo siento, mentí. La niña de cabello plateado contuvo la humillación en su corazón e inclinó la cabeza. En realidad, mi padre planea venir a recogerme. Las palabras anteriores fueron todas por miedo a decir tonterías, lo siento. Sintió que las cosas estaban fuera de su control, por lo que no tuvo más remedio que confesar. Si la esposa frente a él realmente quisiera llevárselo. Aunque no es imposible. No le importa qué tipo de vida encontrará en el futuro y no le importa cómo la tratarán. Sin embargo, la madre y la hija frente a ellos deberían ser personas comunes y corrientes. La gente común no podría llevársela. Después de todo y su supuesto padre, ese tipo inhumano, no era un hombre común y corriente. Es el sacerdote de la iglesia de la ciudad de Fuyuki y una serpiente local. En la ciudad de Fuyuki era imposible esconderse. Por tanto, solo puedo negarme. Gramo. No es verdad, entonces no puede ser mi hija. Al escuchar las palabras de la niña de cabello plateado, Iris Biel mostró una expresión de decepción. Si la niña de cabello plateado frente a ella pudiera ser su propia hija, le gustaría mucho. ¿En serio en serio? El hija parecía sospechoso. Y por iris Biel era diferente, ella no creía simplemente en el cambio de opinión de la otra parte. Sintió que la niña frente a ella podría estar mintiendo. Ral. La niña de cabello plateado asintió. Bien y la expresión de Ilia todavía era sospechosa. Poco después, el avión aterrizó. Ilia que caminaron juntos a la salida del aeropuerto. Después de ver a un hombre vestido de sacerdote acercándose a la niña de cabello plateado que estaba a su lado, y la niña de cabello plateado lo llamaba padre. Finalmente creyó las palabras de la pequeña de cabello plateado. Así que ella realmente tiene un padre. Sin embargo, si este es el caso, ¿por qué dijiste que tus padres están muertos? El hija estaba un poco confundido. No importa cuánto bromees. Anterior. Mi Dios principal es Caguya. Capítulo 235. No dirías una mentira tan mala, ¿verdad? Sin embargo, a juzgar por la apariencia de los dos, aunque lucen completamente diferentes, tampoco parecen traficantes de personas. Sin saber qué hacer, de repente recordó algo antes de que la pequeña de cabello plateado se fuera. ¡Ey! Aún no sé tu nombre. Gritó fuerte, tratando de saludar a un lado. Espero llamar la atención de la niña de cabello plateado. Sin embargo, a pesar de que la distancia no era muy grande, la otra parte continuó caminando hacia adelante como si no lo hubiera escuchado. Hasta llegar a la esquina. La niña de cabello plateado se detuvo y miró a Ilia. Luego, tras una pausa, anunció su nombre con voz tranquila. 0,3 Karen. ¿Carlen? Aldelia. Entonces, la figura desapareció. Solo Ilia e Iris Biel quedaron en su lugar. Karen y Karen y Ilia repitió el nombre. El rostro inmaduro de repente se llenó de conmoción. Esa de hace un momento era, hermana Karen. Al recordar la frialdad que sintió antes, obviamente era la misma que cuando Karen lo miró fijamente. Ella inmediatamente confirmó la identidad de la niña de cabello plateado. ¡Guau! Se acabó. De hecho, le pedía a ese tipo que me llamara hermana. No seré intimidado después de que regrese, ¿verdad? Definitivamente seré intimidado, ¿verdad? No, eso no está bien. A la hermana Karen parece gustarle intimidarme desde el principio y podría ser que realmente sea por lo que pasó hace un momento que ella me odiará en el futuro. La niña mágica Ilia sintió una gran crisis en su vida. Finalmente entendió por qué. Callen se trata a sí misma de manera muy diferente a los demás. Finalmente comprendió que el primer fruto del mal lo plantó él mismo. Ella entró en pánico. Encuentra la máquina del tiempo, máquina del tiempo y... No, quiero encontrar a mi padre. En esta situación, el único que puede salvarla es su padre. Entonces, ¿dónde está papa? Finalmente pensó en el tema. Capítulo 174 La transformación del monstruo del placer ya que el destripador cuando Ilia finalmente se dio cuenta del gran error que había cometido. Niña con cabello plateado. Karen Ordelia seguía a su padre biológico en un auto negro. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Kotomine Kirey era el nombre de su padre. Él mismo era un representante de primera clase de la iglesia de la Santa Iglesia. También es un sacerdote con cierto estatus. Pero por Kotomine Kirey, Karen no tiene ningún sentimiento extra. Más bien, ni siquiera ve a este hombre como su padre. Ni siquiera lo consideres alguien relacionado conmigo. En cuanto al apellido, Karen siguió el apellido de su madre. Su madre murió un año después de su nacimiento. La madre se suicidó, lo que no está en consonancia con las enseñanzas del cristianismo, por lo que su hija también es considerada hija del pecado. Por tanto, la iglesia se negó a bautizarla. Rechazar el bautismo es rechazar la bendición de Dios. En la iglesia hay discriminación. Kotomine Kirey, como padre, parecía completamente inconsciente de la existencia de esta hija. No sólo no hay apoyo, sino que incluso se le puede llamar indiferente. En esta situación. Karen fue adoptada por un viejo sacerdote estricto y vivió una vida muy dura, por lo que era demasiado precoz. Hasta hace unos días. El sacerdote que la adoptó recibió cartas de Kotomine Kirey y Kotomine Risey. Quiero criar a mi hija yo mismo. Es natural y razonable que el padre biológico críe a su hija. Lo suficientemente razonable como para que la gente se pregunte. ¿Por qué fuiste tan temprano? Además, su Ixin también pagó una gran cantidad de manutención infantil. Sin mencionar que Kotomine Risen, como sacerdote de la octava iglesia secreta de la Santa Iglesia, también tiene un alto estatus dentro de la Santa Iglesia. Se superponen varios factores. El viejo sacerdote, naturalmente, no tenía motivos para negarse. Compró directamente un billete de avión para K-14 Lian y la envió. Cuando tenía cinco años, Karen está en, este libro. Por. FL. IP. P. D. Toda. Gestión. Más contacto del libro nuevo 1-3-43-17-747-8. No hay absolutamente ningún lugar para expresar la propia voluntad en el camino. Solo pude obedecer el acuerdo y vine a la ciudad de Fuyuki. Pero I, aunque sea para dejar al viejo y estricto sacerdote, aunque sea para volver con su padre biológico. Sin embargo, Carolina no tenía expectativas al respecto. Acerca de Kotomine Kirei. Ella no sabe mucho. Pero todavía recuerdo vagamente la mirada tranquila de este hombre silencioso en el funeral de su madre. Esa no es la apariencia que debería tener una persona normal. La esposa murió. Ya sea alegría, tristeza, arrepentimiento, alegría y esa es la expresión de la emoción humana. Se puede decir que Kirei Mine, esta persona no tiene estas cosas. Kallen no entendió por qué al principio. No fue hasta más tarde que se dio cuenta de su carácter que entendía vagamente. El hombre llamado Kotomine Kirei, como él mismo en algunos aspectos, tiene defectos por dentro. Madre, es precisamente por esto que mueres por un defecto. Entre los coches. Dos calabazas aburridas se sientan juntas. Naturalmente, nadie habló. Soy Kotomine Kirei, tu padre. Después de mucho tiempo, Kotomine Kirei, que vestía un traje de sacerdote negro, habló primero. Incluso cuando estaba frente a su hija, su expresión seguía deprimida, como la de un monje asceta. Karlen Aldelia. La niña de cabello plateado también anunció su nombre. Ella no considera a la persona frente a ella como su padre y, naturalmente, no lo llama así. A Kotomine Kirei tampoco le importaba esto. Te llamé aquí esta vez porque tengo una tarea para ti. Kotomine Kirei dijo directo al grano. He oído que hay trabajo por hacer. Karlen asintió, con actitud de diálogo igualitario. ¿Cuáles son los requisitos específicos? No creo que haya nada que solo un niño como yo pueda hacer. Preguntó con calma. La propia Karlen ha notado su personalidad distorsionada. Pero aparte de eso, no tengo ningún talento especial. Ya sea aprendizaje, magia o físico, no tiene nada de especial. Anterior. Mi Dios principal es Kaguya siguiente. Volver a la lista. Capítulo 236. Era difícil imaginar que existiera un trabajo que solo una joven como ella pudiera hacer. No puedo explicar claramente la situación específica, los hablas cuando vayas a la iglesia. Después de que Kotomine Kirei terminó de hablar, se cayó y guardó silencio. Oh. Karlen arqueó levemente las cejas, pero no preguntó mucho. Esta extraña pareja de padre e hija cayó en un extraño silencio. Frente al salón. El conductor encargado de conducir tenía sudor frío en la frente. Como creyente, se ofreció como voluntario para ayudar a la iglesia. Es solo que no esperaba que el siempre serio padrino Kotomine Kirei tuviera una hija tan encantadora. Lo que es aún más inesperado es que el diálogo entre padre e hija pueda ser tan especial. ¿Son tan frías las familias de los clérigos? Inconscientemente, sintió que tal vez necesitara mantenerse alejado de la iglesia. Después de todo, él mismo tiene una familia feliz y una hija encantadora. No puedes seguir estos pasos. Y después de llegar a la santa iglesia. No hubo bromas, ni saludos, ni preguntas sobre si el viaje fue agotador. Kotomine Kirei llevó directamente a su hija de 5 años al sótano de la santa iglesia. Cruza el encantamiento de la magia. Pronto, llegaron a una existencia parecida a una prisión. Entonces Karlen lo vio. Una loli con cabello corto plateado que parece tener aproximadamente la misma edad que Illya que conocía antes. Está firmemente atado en el centro de la mazmorra mediante gruesas cadenas mágicas. Los brazos y piernas de la pequeña estaban cubiertos de hematomas. La cabecita estaba caída, como si se hubiera quedado dormido. El sótano, las cadenas, la loli de cabello plateado llena de cicatrices y... Al ver esta serie de imágenes, es fácil pensar que algo anda mal. ¿Es esto lo que quieres que vea? Karlen miró a su padre nominal con desprecio. Sus ojos eran muy despectivos. Así que eso es todo, entonces tienes este hábito. Escuche lo que dijo mi hija. Incluso un evasor de impuestos como Kotomine Kirei no pudo evitar oscurecerse. No entendiste bien. No es lo que piensas. Él lo explicó así. Fue directamente interrumpido por la mueca de desprecio de Karlen. Je, puedes hablar con el equipo policial sobre esto. Sí, va a informar a la iglesia de la santa iglesia que ha matado a sus familiares con justicia. Antes de venir aquí, preparó el vestido mágico para informar. Parecía que sus preparativos no fueron en vano. Sin embargo, antes estaba a punto de activar el vestido. El comentario de emergencia de Kotomine Kirei la hizo abandonar temporalmente este plan. Esperar. Este tipo no es un humano, sino un sirviente. ¿Servidor? Karlen, que escuchó esta palabra por primera vez, vaciló. Luego, miró a Kotomine Kirei. ¿Sigues discutiendo? Déjame escuchar primero. Incluso Kotomine Kirei, que no tiene deseos ni necesidades. Después de escuchar lo que dijo mi hija, no pude evitar cambiar un poco. Los llamados sirvientes son y actualmente estamos supervisando la guerra del santo grial y es el asistente de Tosaka Tokiyomi. Ajustó su mentalidad algo colapsada y luego explicó en detalle las reglas de la guerra del santo grial. Oh, eso es todo, es bastante similar. Karlen asintió, entendiendo aproximadamente las palabras de Kotomine Kirei. Kotomine Kirei sintió que su mentalidad volvía a ser un poco inestable. Exactamente en este momento. La loli de cabello plateado detrás de Karlen también se despertó de su sueño profundo cuando escuchó el sonido afuera. Después de abrir los ojos. Ver a Karlen frente a ella. La niña de cabello plateado de 5 años intercambió miradas con la loli de cabello plateado de 10 años. Entonces sí, la loli de cabello plateado de 8 o 9 años gritó con cierta vacilación. Madre. Karlen giró la cabeza abruptamente y miró fijamente a la loli de cabello plateado que obviamente era unos años mayor que ella con una expresión sin palabras. ¿Cómo me llamas? Solo tiene 5 años. 5 años de edad. Tu anciana que parece tener 8 o 9 años me llamas mamá. La niña que estaba atada con cadenas miró más de cerca a Karlen y luego sacudió la cabeza. No y tú no eres mi madre. Karlen asintió en su corazón, así es. Entonces sí, la loli de cabello plateado que estaba atada con cadenas la miró atentamente y volvió a hablar. Tu madre murió. Los ojos de Karlen se abrieron al instante. Algunos no pueden controlar sus emociones. Que es una madre desconsolada y descuidada. 953 aunque su madre estaba muerta, era la primera vez que escuchaba a alguien decir eso directamente. Aunque no tengo sentimientos por mi padre. Pero su madre, que murió cuando él tenía un año, todavía está algo impresionada. En mi memoria, la madre de cabello plateado era muy gentil y le encantaba abrazarla cuando era bebé. Ese cálido abrazo aún estaba fresco en su memoria. Algo así como, algo así como, es un poco como los brazos de la linda dama que conoció hoy en el avión. Pensando en esto, ella inmediatamente negó con la cabeza. Creo que me equivoqué. Desecha los pensamientos confusos. Al mirar a la loli de cabello plateado frente a él, recordó lo que ella dijo antes. Karlen sintió que su mentalidad había sufrido un ligero cambio. Este pequeño bebé hoy, ¿quieres morir? La loli de cabello plateado que estaba atada con cadenas no se detuvo. Miró a Karlen seriamente y continuó. Ya no tienes madre. Yo tampoco tengo madre. Tú eres igual conmigo. Somos hermás. Pero eres mayor que yo, soy mi hermana menor, tú eres mi hermana mayor. Según su propia lógica, la loli de cabello plateado pasó por algunas deducciones. Anterior. Mi dios principal es Kabuya. Capítulo 237. 37. Considera a Karlen, una joven que también perdió a su madre, como su compañera. Frente a las palabras de esta pequeña. La mentalidad de Karoline colapsó un poco. Pero también descubrió que la loli de cabello plateado frente a ella estaba un poco confundida y su autoconciencia estaba un poco confundida. Incluso si ella le regañaba, no podía entenderlo. Entonces ella se dio la vuelta. Miró a su padre, Kotomine Kirei, con una media sonrisa. Tu madre también está muerta. Kotomine Kirei parecía inocente. ¿No es asunto mío? ¿Te regañó ella y corriste a regañarme? Bien mi madre es tu abuela, murió hace mucho tiempo. A Kotomine Kirei no le importaba esto. Inesperadamente, un pequeño sótano. En realidad, hay tres personas sin caballos escondidas. Es simplemente horrible. Capítulo 175. La señora Okita mata al cuarteto aunque me quedé un poco sin palabras por la reacción de Kayen. Sin embargo, el sirviente que la vio aceptó a Kayen. Kotomine Kirei finalmente dio un suspiro de alivio. Afortunadamente, el plan salió bien. Si este seguidor está de acuerdo con su hija, no debería ser como un perro rabioso. Ataqué a mi maestro. Y el otro lado. Karen a quien la lolita de cabello plateado llamaba hermana. La joven de cabello plateado miró a Kotomine Kirei a su lado con cara de cima. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La joven de cabello plateado cuestionó muy audazmente. Kotomine Kirei salió directamente de la bandeja. Como supervisor y administrador de la Guerra del Santo Grial, la Iglesia de la Santa Iglesia es responsable de mantener el progreso de la Guerra del Santo Grial y el orden local. Kotomine Ri cumple sus funciones como representante de la Santa Iglesia. Sin embargo, debido a su amistad personal con la familia Tosaka, prefiere que Tosaka Tokyomi obtenga el Santo Grial. Después de todo, el mago solo busca la raíz. Incluso si se concede el Santo Grial, no amenazará a la Iglesia ni a la ciudad de Fuyuki. Por el bien de la estabilidad, sería más estable para Tosaka Tokyomi obtener el Santo Grial. Con esto en mente, Kotomine Kirei fue enviado para convertirse en alumno de Tosaka Tokyomi, y luego fingió convertirse en un enemigo. Formó en secreto una alianza para ayudar a Tosaka Tokyomi a ganar la Guerra del Santo Grial. Escuche sobre tal plan. Karen realmente quiere preguntar, ¿hay algo mal en tu mente? Pero ella se contuvo. Porque Kotomine Kirei habló sobre la loli de cabello plateado. Para ayudar a Tosaka Tokyomi, Kotomine Kirei también convocó a espíritus heroicos. Es solo que cuando fue convocado, pareció haber habido un accidente. La caja del legado de la madre de Kayen quedó sin empaquetar. Se cayó un cuadro. Parece que esto se usó como catalizador para convocar a sirvientes que no habrían sido convocados originalmente. Una loli de cabello plateado. Si ese es el caso, también está bien. De todos modos, él es solo un apoyo, incluso si el sirviente no tiene poder de combate, también puede desempeñar otros roles. Sin embargo, lo que él y Kotomine Rizen no esperaban era eso. Justo después de que apareciera la loli de cabello plateado. Él los mató directamente a los dos. El sirviente convocado esta vez es en realidad un asesino poco común. Aunque Kotomine Kirei y Kotomine Rizei dominan el Bajicuan, con cuerpos humanos, todavía es difícil resistir los ataques de sus seguidores. Afortunadamente, existen hechizos de comando. El que escapó de la primera mirada apenas contuvo al asesino. Por esta razón, Ian Fengi resultó gravemente herido y fue trasladado a la Santa Iglesia para recibir tratamiento. Kotomine Kirei descubrió que esta loli de cabello plateado no obedecía órdenes en absoluto. Además de llamar mamá todos los días, solo quiero matarlo. La compatibilidad entre el amo y el sirviente es tan mala que no hay nadie más. Desesperado, Kotomine Kirei recordó las fotos de la información de invocación. Era Karen la que era un bebé. Entonces, pensó, tal vez su hija pueda resolver este problema. Con solo una carta, llamaron a la hija que no había planeado verse. Inesperadamente, inesperadamente útil. Este seguidor reconoció a su hija con solo conocerla. Revisé los ojos, todos son personas inocentes. Después de escuchar la narración de Kotomine Kirei. Caroline preguntó con incredulidad. ¿Quién es el verdadero nombra antes sirviente? ¿Se puede llamar héroe a una niña tan joven? Esto es lo que más le importa. Kotomine Kirei ya sintió. Un seguidor no tiene por qué ser un héroe. Mientras sea famoso, puede ser un antihéroe o un héroe de ficción. Después de la investigación, Tosaka Sensei y yo confirmamos la verdadera identidad de este sirviente. Ya que el destripador. Ella es el verdadero cuerpo del famoso asesino en Wadu. Al mismo tiempo, también es una recopilación de los agravios de decenas de miles de niños no nacidos que fueron abandonados. El resentimiento formado por la reunión de decenas de miles de fetos abandonados. Este es el cuerpo real de esta loli de cabello plateado. Debido a que fue abandonada por su madre, siempre quiso encontrar a su madre, buscando el amor materno y maternal. Y porque nunca nació. Su nivel de inteligencia es el de una niña. Después de escuchar la introducción de Kotomine Kirei. Karen conoce a la loli de cabello plateado. La verdadera identidad del pequeño Jack. Su rostro inmaduro estaba un poco oscuro. También escuchó a Kotomine Kirei hablar sobre Servant Sumonin. Una foto tuya puede convocar al pequeño Jack. Debe haber algo en común. Y su mayor punto en común, no hace falta decirlo, también es muy obvio. Miró al pequeño Jack sin palabras. Ella recordó este rencor. Pero es inútil discutir con este mocoso. Karen volvió a mirar a Kotomine Kirei. Entonces, ¿me pediste específicamente que viniera aquí solo para permitirme estabilizar el estado de ánimo de este tipo? Así es. Kotomine Kirei asintió. La restricción del hechizo de comando no se puede usar fácilmente. Para poder desempeñar un papel entre semana, necesita a alguien a quien esté dispuesta a obedecer. Dado que Assassin está de acuerdo contigo, entonces tu trabajo es comandar a este sirviente conmigo. El objetivo final es darle a Tosaka Tokio Mi Sensei la victoria en la guerra del Santo Grial. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 238. Expresó su petición con seriedad. Escuche lo que se dijo antes. Karen no mostró mucho. Sin embargo, cuando Kotomine Kirei declaró su objetivo final con cara seria. ¿Ella no pudo evitar soltar una risa a burlancia? Ja, ja y ¿por qué te ríes? Kotomine Kirei estaba un poco sorprendida. El contenido de su obra es precisamente este. Esta fue una decisión acordada tanto por el padre como por Tosaka Tokio Mi, y no había lugar a dudas. Vea su actuación. La niña de cabello plateado de 5 años mostró una mirada muy burlancia. Lo dijiste antes, si no tienes tus propios deseos, no serás elegido por el Santo Grial en absoluto. Pero todavía estás calificado para el sello de comando. O el sistema del Santo Grial está equivocado. Oh. En realidad tienes un deseo depositado en el Santo Grial, pero aún no lo has notado. Escuche las palabras de Karen. Kotomine Kirei frunció el ceño. Inconscientemente quería refutar, pero descubrió que no había lugar para la refutación. No pudo evitar cubrirse el pecho. Yo, ¿tengo un deseo depositado en el Santo Grial? Inusualmente, parecía un poco aturdido. Verlo así. La comisura de la boca de Karen no pudo evitar mostrar un arco feliz. La joven de cabello plateado hablaba como un pequeño demonio. Es muy probable que así sea. ¿Qué tal si lo piensas? Si obtienes el Santo Grial, ¿qué deseo pedirías? Imagínese seguir sus palabras. Después de que Kotomine Kirei permaneció en silencio durante mucho tiempo, todavía negó con la cabeza. No, no se me ocurre ningún deseo que deba depositarse en el Santo Grial. Al oír esto, Karen no se sorprendió. Ella ya conocía la naturaleza de este hombre. La riqueza, el amor, el afecto familiar y todo no tiene significado para este hombre. De hecho, no todas las cosas buenas pueden hacerlo sentir feliz. Esto puede ser lo mismo para ella. Pero fue precisamente porque se encontraron similitudes entre los dos. Sólo entonces comprendió mejor lo que este hombre anhelaba. Como resultado, la sonrisa en la comisura de su boca se volvió aún más agradable. Si no se trata de pedir un deseo entonces, ¿tu deseo oculto está directamente relacionado con el Santo Grial? Con un tono ligeramente bromista. Ella dio un ejemplo casualmente. Por ejemplo, el momento antes de que tu maestro Tosaka Tokyomi obtuviera el Santo Grial ¿Rompió el Santo Grial o algo así? Al escuchar las palabras de Karen, Kotomine Kirei inconscientemente pensó en esa escena. Tosaka Tokyomi, que había trabajado mucho y duro, estaba orgulloso de ver que su plan tuvo éxito. Y felizmente deje que Kotomine Kirei le entregue el Santo Grial. En su momento más feliz. Kotomine Kirei de repente destruyó el Santo Grial. Pensando en ese momento, la expresión de Tosaka Tokyomi cayó del cielo o al infierno. Uh, Kotomine Kirei no pudo evitar soltar una risa sorda. ¿Hay algo más placentero que esto? Absolutamente no. Si hay algo que decir, entonces agregaré un cuchillo a Tosaka Tokyomi. Debe haber sido más divertido. Después de una risa sorda. Después de mucho tiempo, volvió en sí. Date cuenta inmediatamente de lo que acabas de hacer. ¿Qué está pasando aquí? No pudo evitar interrogar a su hija. El tono era un poco confuso, un poco de pánico. ¿Por qué estoy feliz con este tipo de cosas? No olíao, como sacerdote. Originalmente algo así no estaba permitido. ¿Pero por qué? ¿Por qué el pensamiento de esa imagen trae una alegría infinita a mi corazón? ¿Es este realmente el placer adecuado? Para Kotomine Kirei, Karen simplemente lo dijo sin ninguna sorpresa. Porque esta es tu naturaleza. Kotomine Kirei. Obteniendo placer del dolor de los demás. Eres esa persona. Afirmó con absoluta certeza. Obtener placer de la devastación de los demás y... Kotomine Kirei miró sus manos sin comprender. Fue como encontrarme conmigo mismo por primera vez. Mostró una expresión muy aturdida. Viendo su actuación. Karen se rió levemente, pero no perturbó su transformación. En cambio, saltó ágilmente a la celda donde estaba encerrado el pequeño Jack y usó la llave para liberar al seguidor de la esclavitud. El pequeño Jack, que fue liberado de las ataduras, no volvió a atacar a otros. Evidentemente ella misma parece tener ocho o nueve años. Pero en el reconocimiento del pequeño Jack, sabiendo que es posible que aún no haya nacido. Por lo tanto, considera a su compañero sin caballos, Karen, como su hermana. Frente a su hermana, ella fue bastante obediente. Santa Iglesia, grupo asesino, listo. Capítulo 176 Es batalla con Golden Lancer, la señora Okita, gran victoria cuando Karen, Ilia y otros acaban de bajar del avión. Residencia mató y el conjunto de invocación frente a Sakura se iluminó. ¿Qué tipo de sirviente se puede convocar confiando en la afinidad de este niño? Sumo tenía mucha curiosidad sobre esto. Pronto se revelará la respuesta. El sirviente Berserker vino según el contrato, ¿Quién es mi adorable maestro? Una chica con un kimono azul con cuernos de dragón en la cabeza apareció en el centro del círculo de invocación. La chica de las medias blancas tiene una apariencia muy hermosa y buena figura. Las pupilas doradas oscuras se calentaron en el microondas. Pronto reconoció a su maestro según el contrato del sello de comando. Era la Sakura más joven. Aunque sentí el aliento de compañeros nacidos por Amori pero ni siquiera yo esperaba que el maestro fuera tan joven. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 239. Jeje, es realmente una mala relación. La chica que se hacía llamar Berserker abrió el abanico plegable que llevaba en la manga y ocultó su sonrisa. Sus ojos pasaron involuntariamente de Xiao y Inasumo. No sé lo que estoy pensando. Hermosa hermana, ¿eres mi seguidora? Sakura miró con valentía a esta inusualmente linda hermana mayor. El maestro realmente hace feliz a la gente. La chica de largo cabello azul sonrió, se arrodilló y acarició el cabello de Sakura. Sí, soy tu sirviente. Aunque viendo la apariencia de este seguidor. Sumo ya había confirmado su identidad. Pero para estar seguro, aún así pregunté. Berserker, ¿puedo decirte tu nombre real? Como puedes ver, tu maestro y yo pertenecemos a una alianza, y este nivel de intercambio de información no es un problema. Escuché a Sumo decir eso. Sakura también asintió. Bueno, hermana, no tienes que ocultarle nada al hermano. El hermano Sumo es el más confiable. Incluso el maestro lo dijo, como sirviente, solo puede obedecer órdenes. Soy un siervo nacido para el amor. La chica de cabello verde se presentó con la cabeza en alto. Sakura le mostró al 953 una expresión de ¿quién sabe lo que dices? Deja que la niña sufra mucho. El nombre de mi concubina es Kingi, por lo que debería ser bastante famosa en este país. Ella dio su verdadero nombre. En realidad. Sumo lo había adivinado cuando vio a la chica. Después de declarar su identidad, confirmó su suposición. Como era de esperar, fue la chica que quemó todo por amor Kyoime. Solo y excepto por ser una hermosa chica con seda blanca. La característica más importante de Kingi es que es delicada y luego tiene cierto grado de atributo de dragón. Si se convoca en base a fase. ¿Qué puede hacer Sakura para convocar a este tipo? ¿Hay alguna similitud entre ellos dos? Sumo miró a Sakura con sospecha. Sakura también parpadeó hacia Sumo, como si estuviera esperando un cumplido. Es asombroso. Con la ayuda de Kingi, definitivamente ganaremos la guerra del santo grial. Sumo le dio unas palmaritas en la cabeza a Xiao Yin, dejó de lado temporalmente la cuestión del sexo y la elogió mucho. Inesperadamente, después de que interrumpió el orden de los espíritus heroicos. El último convocado por la familia Matou fue Berserker. Sin embargo, es diferente del Ancelote en el libro original. Kingi pertenece al tipo que está demasiado enojado, pero puede mantener la cordura. Sin embargo, su enfermiza paranoia aún no ha desaparecido. Afortunadamente, fue Sakura quien la convocó esta vez. Entonces Kiyoime no parece considerar a Sakura como una amante. En cambio, la consideraba una compañera. Esta relación es muy conveniente. Después de conocerse aproximadamente. Kingi también entendió la situación actual. Hasta ahora ahí, aparecen los siete maestros necesarios para la guerra del santo grial. También se convocó a los siete sirvientes necesarios. Cuando llegue esta noche, la guerra del santo grial comenzará oficialmente. Okita debe mostrar sus talentos y estar a la altura de la confianza del maestro. Souji Okita estaba radiante. Obviamente dispuesto a matar al cuarteto. Nunca había sentido que su cuerpo pudiera sentirse tan bien. Aptitud física de nivela, simplemente invencible. Hoy, ella les hará saber a esos antiguos espíritus heroicos que es la princesa espada Wu-Swan. Sí sí. Sumo asintió como si se las arreglara. No recuerda cuando le preguntó a Okita. Bueno y siempre siento que el maestro me está subestimando. A la respuesta ligeramente superficial de Sumo. Souji Okita hinchó las mejillas, sintiéndose insatisfecho. Si puedes superar la enfermedad, puedo confiar en ti. Sumo extendió las manos. Incapaz de superar este buff negativo, es mejor para Okita cambiarse a comediante. Aunque es un poco grosero, él realmente lo cree así. Al escuchar las palabras de Sumo, el director Okita negó con la cabeza. Maestro, te estás preocupando demasiado. Aunque la enfermedad es problemática, en realidad no sucede con frecuencia. Además, tengo la mejora del maestro y la velocidad de recuperación es mucho más rápida, por lo que no debe haber ningún problema. Si no me creen, déjenme ir a Chong Tian para la primera batalla de hoy. Definitivamente te traeré la victoria, maestro. Hablando, Souji Okita hizo la bandera con gran entusiasmo. Ve a su mirada confiada. Sumo no pudo evitar hablar. Entonces hagamos una apuesta. Si puedes derrotar al primer seguidor enemigo, te prometeré una petición. Si no logras derrotar al primer sirviente enemigo que encuentres, entonces me debes una petición. Después de escuchar sus palabras. Los ojos de Sakura y Souji Okita se iluminaron al mismo tiempo. Maestro, ¿hablas en serio? Okita Souji estaba muy emocionado. Originalmente, quería demostrar su valía frente al maestro. Ahora existe una condición tan atractiva. Le resultaba difícil no motivarse. Por supuesto que es verdad. Sumo asintió. La solicitud debe estar dentro de un rango razonable. Bien. Trato. El emocionado director Okita inmediatamente hizo un contrato con Sumo chocando esos cinco. A los ojos del señor Okita, esto es simplemente una ganga. Si gana, incluso puede pedirle al maestro que la acompañe a hacer varias cosas. En cuanto a perder, ¿cómo podría perder? Todos los atributos de nivela, más la espada mágica que mata. Incluso si no tenía ningún tesoro particularmente de alto nivel, no entró en pánico en absoluto. ¿Cómo perdió el dragón volador? Con sus propias habilidades con la espada, además de la ventaja de Shrinking Ground en velocidad. No importa qué enemigo encuentres, puedes suprimirlo fácilmente. Incluso que no tenga ninguna posibilidad de liberar el tesoro. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 240. A menos que conozcas al tipo de persona que tiene un tesoro de reducción de daños, puede resultar complicado. Sin embargo, no hay muchos tesoros de tipo defensivo y hay menos de alto nivel. No importa la suerte que tengas, es imposible conocer a un seguidor así, ¿verdad? ¿Qué mala suerte sería? Okita, que tiene mucha confianza en su suerte, no entra en pánico en absoluto, sino que quiere reír. Tranquilízate. Al mirar a Okita cubierto de banderas, Sumo parpadeó y no habló. Siempre sintió que si esta tendencia continuaba, Okita recibiría una bocetada. No sería una ilusión. Y el otro lado. Hermano Sumo, Sakura también quiere participar. Sakura a un lado habló con entusiasmo. No tiene ningún interés en pelear. Pero ella estaba muy interesada en Sumo. Esta es una rara oportunidad para que Sumo acepte su solicitud. Sakura naturalmente no está dispuesta. Este libro. Organizado por... F. Li Pepez. Más nuevo. Libro. Contacto 1-3. 43.177-4-73-8 tilde, a perdérselo. Solamente es demasiado pronto para Sakura. Sumo negó con la cabeza y la rechazó. Este tipo de cosas en su boca. Por supuesto que no se refiere a cosas extrañas. Significa pelear. Con tu circuito de poder mágico actual, no puedes soportar el consumo de sirvientes peleando. Sin mencionar que no estás mentalmente preparado para participar directamente en la guerra del Santo Grial. En este caso, no eres apto para entrar en el campo de batalla en absoluto. A diferencia de antes, Sumo hablaba bastante en serio cuando se trataba de combate. El tono es más decidido, no tan suave como antes. Escúchalo decir eso. Sakura apretó su pequeño puño. Por las palabras del hermano Sumo, puedo luchar. Dijo la pequeña con ojos firmes. Al escuchar esto, Sumo sonrió. El tono se volvió serio. La batalla en sí no es sagrada, pero confía la vida y la muerte y contiene el peso de la vida. No mires a tu hermana Okita, que suele ser estúpida, pero su conciencia en la batalla no es de ninguna manera un juego de niños. Ya sea matando o siendo asesinada, ella ya ha despertado. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Escuche lo que dijo Sumo. Matar y morir y la joven Sakura pensó por un momento, luego asintió nuevamente. Si es por el hermano Sumo, incluso si pone en peligro su vida una joven dice lo que piensa. Pero fue interrumpido por Sumo. Entiendo tus sentimientos. Por no hablar del aspecto de ser asesinado, tu personaje es demasiado suave. Incluso si sucede algo más trágico, no te quejarás. Pero, ¿tienes la conciencia para matar a alguien? Sumo miró fijamente a Sakura, como si le estuviera preguntando a su corazón. Y al abrir la boca, Sakura no pudo hablar. Era demasiado pronto para privar a otros de la vida. Después de dudar por un momento, estaba a punto de tomar una decisión, un momento antes de querer hablar. Sumo hizo otra pregunta. ¿Y si es tu padre a quien van a matar? La familia Tosaka también es una de las tres familias imperiales, y Tosaka Tokioni también participa en la guerra del Santo Grial. Tenemos muchas posibilidades de encontrarnos con él esta vez. Sakura se quedó en silencio. Por este padre que se abandonó. Si puedes suicidarte. Este tipo de cosas, joven, no puede pensar en el resultado. HMM, hermano Sumo, todavía no estoy listo. Sakura finalmente entendió lo que quería decir Sumo. Ni siquiera pensó en cómo afrontar esta posibilidad y, de hecho, no era apta para poner un pie en el campo de batalla. Esto es para su protección y también puede hacer que Sumo se sienta de gusto. Después de comprender esto, la persona de buen comportamiento naturalmente supo lo que debía hacer. Quédese obedientemente en casa, esperando el regreso del hermano Sumo y la hermana Chontian. Esta es la mayor ayuda para el hermano Sumo. Al ver la mirada convencida de Sakura, Sumo volvió a tocar su cabecita. No te preocupes, cuando seas grande aprenderás muchas cosas de forma natural y yo te enseñaré cuando llegue el momento. Todavía tenemos mucho tiempo, así que no hay necesidad de apresurarse. Escuche su consuelo. Sakura asintió entendiendo y se frotó contra el costado de Sumo. Sumo volvió su mirada hacia Kingi que estaba a un lado. Kingi, cuando salgamos a pelear, te dejaré a ti cuidar de este niño. Aquí he montado una técnica defensiva. Si te encuentras con un enemigo, no tienes que preocuparte por él y simplemente despliegalo. Si hay una emergencia, simplemente llámame por mi nombre directamente. Al escuchar sus palabras, Kingi asintió. Entendido, señor Sumo. Definitivamente cuidaré bien del maestro. Ella era claramente berserker, pero en ese momento era inesperadamente confiable. Es muy tranquilizador. Capítulo 177 La señora Okita salta a la calle, un verdadero héroe mata a la gente con sus ojos después de planificar. Sumo tampoco tomó medidas de inmediato, después de todo, todavía era de día. Luego continuó practicando el manejo de la espada por un día. Por la noche, después de cenar. Sumo no tardó mucho en notar una asombrosa ola de poder mágico. Este espíritu de lucha es obviamente un sirviente que invicta a todos los demás sirvientes a luchar. ¿Estás tan impaciente? Kingi estaba un poco sorprendido. La guerra del Santo Grial acaba de comenzar oficialmente. Es lógico que ahora sea la etapa de pruebas mutuas, para obtener información. En este momento, invicta directamente a todos a pelear. Es como apostar a todas las fichas desde el principio cuando se juega. ¿Qué confianza? Mire este claro espíritu de lucha, maestro, el enemigo parece ser un luchador muy poderoso. Okita Souji sintió el claro espíritu de lucha de los serwans que lo invitaron a pelear. Por un tiempo, sentí un poco de picazón. Como guerrera, no estaba dispuesta a perder a un oponente así. Bueno, este aliento y parece que las cosas se están poniendo interesantes. Suma mostró una expresión de interés. Poder invitar directamente a todos a luchar con gran fanfaria desde el principio. Quien puede hacer tal movimiento debe ser el confiado Kenneth. Fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Ring Novelas Ligeras. Gracias. 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 Gracias.